Bueno, muchas gracias, Alexander. Y agradezco pues la presencia de todos ustedes para esta charla. No quisiera que fuera como una presentación, sino más bien una charla que de pronto ayude a, digamos, a que podamos aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener. Y si tienen algún comentario en cualquier momento de la presentación, pues no duden en hacerla. Evaluar, digamos, el estatus sanitario es una de las cosas más complejas que sucede no solamente en la agricultura, sino en muchas otras especies, ¿no? Y la valoración de ese estatus no solamente se hace por laboratorio, que es donde generalmente mucha gente lo asocia. Vamos a evaluar cómo está la sanidad de este lote o esta granja. Y implica tener la toma de muestras y enviarla al laboratorio y analizar unos resultados. Ese es un camino muy importante técnico, científico, que no debemos olvidar en ningún momento. Pero no nos olvidemos también de que la parte clínica productiva es supremamente importante. Es muy difícil hacer una evaluación con base en resultados de laboratorio si yo no tengo una buena información sobre los parámetros sanitarios y productivos que pueda llegar a tener o que tenga el lote, ¿no? Entonces se trata de eso en esta charla. En los temas de competitividad, porque aquí también hablamos de recursos, de dinero, ¿no? Que es importante para los productores. Lógicamente todo funciona alrededor de eso. Tenemos los temas que limitan la competitividad, no solamente la competitividad interna, nacional, sino la competitividad para acceder en el futuro a mercados internacionales, ¿no? Y no solamente en el futuro, ¿no? Hoy en día ya hay exigencias sanitarias para productos, para productos que no se me están apareciendo. Hay unas líneas, pero no las he podido borrar. No sé si alguien de pronto, bueno, estas líneas no las he hecho yo. No, 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 no sé qué ha pasado. Bueno, entonces, no solamente para la competitividad interna en el momento, sino externo. Se ven casos, por ejemplo, de que se quiere exportar un producto derivado de algún componente avícola, como huevo o la misma carne. Y resulta que no se ha podido porque hay unas exigencias también sanitarias sobre el origen, sobre el origen de esa albúmina o esa yema o ese huevo completo que se utiliza. En temas de sanidad, es uno quizás de los más importantes y aquí vale la pena que tengamos en cuenta que en sanidad hablamos de tres enfermedades que son básicas y que sobre las cuales es importante trabajar para buscar su control y posterior erradicación. Aquí tenemos la enfermedad de Newcastle, que es fundamental, todos la conocemos. Es la enfermedad que nos limita el comercio internacional. Siempre que se va a acceder a un mercado, siempre se dice, bueno, ¿cuál es el estatus de Newcastle? Estas son situaciones en las cuales, pues, si no abrimos la puerta desde el punto de vista de la sanidad, no vamos a poder nosotros, digamos, pensar en que en el futuro lo podamos llegar a tener en un mercado. ¿Qué nos favorece? Que la otra enfermedad, que es la influenza viada, que es la influenza viada para Colombia, es exótica. Es decir, en el país y en Sudamérica, por ejemplo, el único país que ha tenido casos en la producción comercial, ¿no? Ha sido Chile que logró, pues, también erradicarla, ¿no? Colombia es libre de esta enfermedad, a pesar de que ha habido algunos estudios por ahí realizados por personal o por entidades fuera del país y que han encontrado alguna reactividad, pero realmente desde el punto de vista certero es que las investigaciones que se han hecho y los seguimientos y los monitoreos que se hacen para esta enfermedad, podemos decir que es una enfermedad exótica. Y la tercera es la salmonella. Yo creo que todos la conocen. Sí, la hemos oído y seguramente en algunos casos, en algunas situaciones nos ha afectado. Entonces, estas son enfermedades que se definen como de control oficial y sobre las cuales hay unas normativas que yo considero que estando yo fuera ya del sector oficial y que fuera de ese ámbito de control de enfermedades, son, digamos, hay unas normativas que tenemos que conocerlas y tenemos que cumplirlas, ¿no? Porque de no serlo, pues estamos afectando también la sanidad de la región del país y también estamos exponiéndonos a que haya algún tipo de sanción si tenemos la sospecha de neocastia, de influenza y no hacemos esa notificación. Siempre en estas tres enfermedades tenemos nosotros que están pendientes para hacer notificación ¿con base en qué? En el comportamiento clínico, en el comportamiento productivo. Es decir, si nosotros vemos una elevada mortalidad, ya sea en pollos, en gallinas, en pollitas, tenemos que hacer una notificación porque seguramente puede tratarse de neocastia. Ahora, lo complicado es que neocastia y la influencia clínicamente y productivamente inclusive se parecen muchísimo. Entonces, perfectamente podemos estar teniendo un caso al cual nosotros lo clasificamos como neocastia y pudiera llegar a ser en el futuro, si esa es la situación, pudiera ser un primer caso de influencia en el país que afecte a la industria víctima. Entonces, por eso es importante cualquier situación que ustedes vean de alta mortalidad, con signos respiratorios, neurológicos, bajan el consumo. En fin, hay unos parámetros establecidos en la normativa. Es importante notificarla para que el ICA, en este caso, vaya, verifique si es o no es y, digamos, se puedan tomar las acciones antes de que la enfermedad neocastia se disemine o para estar seguros de que se trata de neocastia y no se trata de influenza. Entonces, siempre esto incita a algo de temor y a algo de reserva por las restricciones que puedan acarrear cuando se hace cuarentena, ¿no? Pero realmente tenemos que ser muy juiciosos con esto para poder ser competitivos. En Newcastle lo quisiera decirles, tenemos que saber con toda certeza si es un virus de alta o es un virus de baja, ¿cierto? Entonces, siempre que nos digan que aquí hay Newcastle, tenemos que preguntar, ¿es un virus de alta virulencia o es un virus de baja virulencia? Esto solamente lo sabemos por PCR, por 30 moleculares PCR. Hay otros métodos biológicos que hoy en día básicamente se soporta todo el diagnóstico por PCR. Entonces, decir Newcastle, vuelvo e insisto en esto, tenemos que saber si es un virus de alta o si es de baja. Si es de baja, no aplica ningún tipo de restricción, ningún tipo de cuarentena ni nada de esas cosas porque puede ser vacunar. Si es virus de alta, ese sí, digamos, encaja dentro de las medidas que se deben tomar como son la cuarentena en este caso, ¿no? El otro tema es la inocuidad. La inocuidad, que es la presencia, digamos, así como en Sanía hablamos de que es el riesgo de enfermedades que puedan llegar a afectar a otros animales en inocuidad, hablamos de los restos, de los residuos que se presentan de sustancias que podamos estar utilizando en la agricultura. Siempre nos referimos a inocuidad en el tema antibióticos. Siempre pensamos que son los antibióticos y que hasta ahí llega la inocuidad. No es cualquier otro tipo de sustancia que podamos nosotros estar utilizando y que haga presencia en el huevo o en la carne. Sobre esto no hemos estado acostumbrados en Colombia, pero es algo que los países que están en este momento en el comercio y que están viendo la posibilidad de importar productos de Colombia siempre exigen eso, ¿no? Cuál es la presencia, qué estudios se han hecho sobre la trazabilidad de estos productos y la rastrabilidad de ver si hay restos de sustancias, por lo que les digo, no solamente antibióticos, sino de cualquier otro tipo de sustancia que pueda estar residualmente en esto. Estas son las principales, digamos, limitantes para poder establecer... Perdón, un momentico, trato aquí... Bueno, perdón. Las limitantes para poder establecer, para poder establecer, digamos, una producción limpia y... Una producción limpia y limpia y que podamos ser competitivos. Hay un tercer factor que, aunque no lo tenemos y el mundo todavía no lo tiene bien establecido, ¿no?, en temas de competitividad y comercio, es el bienestar animal. Es un tema que tarde o temprano vamos a tener que asumir, bienestar animal, lo vamos a ver más adelante en algunas de las faltas de bienestar. Porque nada sacamos con tener uno, tener erradicado Newcastle, tener controlado Salmonella y tener más o menos controlada la producción limpia a través de sacar los antibióticos y productos que de pronto puedan patar al ser humano. Sino que podemos llegar a tener restricciones desde el punto de vista del bienestar animal, ¿no? Esto es algo que aún está en trabajo, está en proceso, no es algo que todavía haya restricción. Y como ustedes bien saben, uno de los principales, digamos, riesgos de la agricultura es la agricultura en jaulones, ¿no?, en jaulas, ¿no?, sobre la cual, pues, hay muchos países del mundo han establecido cierta restricción en cuanto al espacio que necesitan las aves, si es que van a estar en jaulas. Entonces, es algo que tenemos también que prepararnos. Uno diría, bueno, controlamos los temas de sanidad, inocuidad y bienestar, pero resulta que nosotros no somos competitivos por costos, por los precios, ¿sí? Entonces, eso es algo también que tenemos que mirar hacia el futuro. Pero yo siempre digo, es más fácil bajar una larancela, una materia prima, ¿sí?, de un día para otro que erradicar una enfermedad o dejar de utilizar ciertos productos que nos puedan causar temas de inocuidad. El impacto, pues, económico, los productores y los técnicos, los que vienen enfrente todos los días y andan con este tema, ya saben que las pérdidas por la morbilidad, ¿no?, ¿sí? Hay animales que se enferman, lógicamente, allí hay, en la mayoría de los casos, hay mortalidad, eso nos implica también pérdidas económicas para el agricultor. La mortalidad se va convirtiendo también en un problema ambiental, porque a veces es cierto que se pueden tener los sitios de compostaje, los cajones de compostaje, pero a veces la mortalidad supera esa capacidad y lo que se ve es que la gente comienza desesperadamente a abordar la mortalidad fuera de la granja, en la carretera, incluso en los ríos, ¿no? Es algo que es muy importante. O sea, no solamente es esa cantidad de animales y kilos de carne que se están perdiendo o de huevos también que se dejan de producir, sino es el impacto también ambiental y ecológico, ¿no? Bajas en la producción, lógicamente. En aves de postura, todos sabemos que muchas de las patologías ocasionan bajas en la producción, que pueden ser leves o moderadas, o pueden ser muchas de las bajas en la producción y eso va a afectar, lógicamente, el número de huevos por ave que al final del ciclo pueda llegar a tener, desde el punto de vista productivo, un lote. Y no solamente, digamos, enfermedades pueden bajar ligeramente la producción, pero pueden llegar también a afectar la calidad de los huevos, ¿no? Es decir, huevos en fárfara, cálcaras muy delgadas, que están sujetas a que se rompan fácilmente, pérdida de la coloración en caso del huevo marrón, el huevo rojo, que puede ir perdiendo pigmentación. Todo eso acarrea, lógicamente, pérdidas económicas, reclamos por parte de los consumidores y, lógicamente, prestigio, prestigio de la empresa que está vendiendo eso a un supermercado o que está vendiendo eso a un distribuidor que decía esta exigencia. Indudablemente, los costos de tratamiento, porque siempre que aparece una problemática sanitaria, pues tenemos que establecer tratamientos, ¿cierto? Y eso acarrea, lógicamente, pérdidas. Y no solamente ese, digamos, el tratamiento en sí, sino es lo que implica estar tratando animales que están en producción, por ejemplo, en producción de huevos, ¿no? Que muchos de estos medicamentos y estos antibióticos o lo que se utilice pueden estar llegando, pasando algunas trazas al producto. Y yo creo que ya ustedes saben, el INVIMA y el INVIMU, y que están haciendo muestreos ya periódicos sobre, no solamente en la carne, sino también en el huevo, para determinar esas trazas de sustancias que se pudieron haber tratado durante la producción. Entonces, es algo que hay que ir revisando, porque podemos vernos enfrentados en algún momento dado a una reclamación por la presencia de residuos de antibióticos y otros químicos que se utilicen en los subproductos, ¿no? Los descartes que se pueden hacer. Entonces, esa es una situación también que tenemos, con frecuencia tenemos que hacer, que descartar lotes por la, o descartar aves que están en mala condición o que no presentan la uniformidad o que no están en producción ideal. Y entonces, toca hacer esos descartes, que implica también pérdidas para el avicultor, las eliminaciones también. Y no solamente descartes y eliminaciones a nivel de la granja, sino ya cuando los animales salen, en caso de engorde, que salen a plantas de sacrificio, pues lógicamente allá vamos a tener esos descartes y eliminaciones a través de los decomisos que se puedan hacer por presencia de patologías o alteraciones a nivel de la canal, ¿no? Y en algunos casos, no solamente por parte del ICA, en el caso de que se haga una cuarentena, sino la misma empresa consciente de que es necesario ampliar un vacío sanitario. Vacío sanitario usualmente debería ser tres semanas, pero muchas veces cuando ha habido patologías, lógicamente toca ampliar ese vacío sanitario con el fin de garantizar de que los próximos lotes pues no vayan a tener la problemática o disminuir un poco el riesgo de la presentación de esas problemáticas. Entonces, todo esto son, entre otras cosas, pues factores que llevan a perder la producción y costos para el agricultor. Cuando hablamos de enfermedades, tenemos este triángulo que es muy sencillo, ¿sí? Es la trilogía epidemiológica en la cual juega papel importante el huésped, la gente y el ambiente. Entonces, es importante que hoy en día los problemas son multifactoriales. A veces, cuando se trabaja en diagnóstico, que se trabaja en patología, que se trabajan las personas que están a nivel de campo, ven una situación y muchas veces, si ustedes la analizan y la buscan con cuidado, van a ver que podemos encontrar dos, tres o cuatro situaciones simultáneamente ante un ámbito de un problema. Y no solamente son salamentosos, sino que podemos tener una situación de manejo, una situación ambiental y una situación también infecciosa. Entonces, es una interacción que hay entre estos factores. Es muy importante. Es prioritario, en este caso, es prioritario para... para hacer el control, ¿no? Si tenemos el problema, recuerde que siempre hablamos de control. Vamos a controlar el control. Ah, ¿no? Y... Entonces... Entonces, siempre nos vemos abocados a eso. La descripción, lógicamente, se involucra... se involucra en este... Si nos habla del huésped, miramos... Desde el punto de vista del huésped, de la reproductora, que es... En la reproductora, pues ella está transfiriendo un vigor genético. Es decir, cada vez que... que se tiene un producto en una granja comercial, ese pollito, esa pollita que se recibe, ha, digamos, ha venido de un trabajo muy ardo desde la abuela, la reproductora, pasando por las plantas de incubación y todo el proceso para garantizar que ese pollito, esa pollita, en primer lugar, tenga un vigor genético. Es decir, que las características genéticas de producción, ya sea de carne o de huevo, sean las ideales marcadas por las líneas genéticas. Pero no solamente es ese vigor genético, sino que los... a través de la reproductora y a través de los planes de manejo, de vacunación de la reproductora, se están transfiriendo unas defensas, defensas a través de unos anticuerpos que se denominan como anticuerpos maternales y que son muy importantes en la protección de los pollitos durante los primeros días. Lógicamente, aquí viene una controversia. Si yo me esfuerzo mucho por tener buenos anticuerpos para la reproductora en alguna situación, porque si vacuno temprano, esos anticuerpos podrían llegar a neutralizar también la vacuna que se puede estar aplicando temprano. En eso, pues lógicamente, la ciencia y los laboratorios han trabajado mucho para que se supere esa posibilidad de que los anticuerpos maternales puedan bloquear vacunas, ¿no? Son vacunas que vienen con unas dosis mucho más altas, unas concentraciones mucho más altas para disminuir el impacto de este efecto que puede ocasionar los... ...maternal. ahora hay enfermedades sobre las cuales no se vacuna, por ejemplo, digamos, toda la... ... la genética, la madre, hay que reconocer que también se pueden transmitir enfermedades tan virales como bacterianas que llaman de ellas. Entonces, cuando una madre puede ser de esa madre que usa una bacteria, pero si hay una buena protección, pues vamos a tener unas muy buenas defensas y se va a limitar muchísimo la transmisión de ese patógeno, de ese agente infeccioso a la progenie, ¿no? Entonces, lo ideal es que las madres tengan una muy buena esquema de minimización, una muy buena carga de anticuerpos para que durante su ciclo productivo pueda defenderse y bloquear que el patógeno pase a la progenie a través del huevo, ¿no? Lo otro, estos son algunos de los aspectos, hay muchas otras cosas, pero yo me permití consignar aquí algunos, algunos temas. La calidad de la progenie, hablamos en general del tamaño, la buena selección que se haya hecho a nivel de la planta de incubación, la uniformidad que tengan los pollitos, que eso da una garantía de que ese es lo que va a tener un futuro bastante bueno, ¿sí? Lógicamente hay que reconocer que los pollitos que llegan o las pollitas pueden venir de diferentes lotes y a veces pueden venir de diferentes edades de reproductora y entonces sabemos que entre más joven la reproductora van a tener una característica y los lotes más adultos, más viejos, de pronto van a tener otras características y no solamente en tamaño del pollito, sino en las características, por ejemplo, anticuerpos, lotes muy viejos de genética muy viejas pueden llegar a tener una transferencia de anticuerpos mucho más baja de la que puede ser un lote de reproductora de las fajitas. Todo eso, entonces hay que trabajar en la genética con el fin de garantizar una permanencia de anticuerpos que ayuden a controlar, digamos, los desafíos temprano que puedan tener los pollitos en la granja comercial, ¿no? Y lógicamente, además del tamaño, selección, uniformidad, tenemos que mirar desde el principio del primer día que no hayan patologías. Yo digo enfermedades, pero muchas veces no son enfermedades sino son patologías, muchas derivadas de la incubadora o muchas veces derivadas de las mismas madres. Todo esto hay que analizar con mucho cuidado, ¿no? Porque yo siempre digo todo tiene que ser cuantificado. Debemos acostumbrarnos a tener cuantificado no cualificado porque a veces dicen tenemos tenemos onfalitis, pero uno va y mira cuántos tienen, qué porcentaje, cuántos pollitos tienen onfalitis. eso es muy importante que siempre lo trabajemos, no por un ave o por dos pollitos que tengan cierta patología, digamos, ya podemos generalizar que los pollitos tienen tal enfermedad o tal problemática. Debemos ser muy cuidadosos en eso y debemos cuantificar con mucho detalle estos hallazgos que podamos llegar a tener sobre todo en los primeros días, ¿no? En el aseguramiento de la calidad de la progenie pues hay muchas muchas cosas que se hacen y todo comienza desde la reproductora, el manejo de su colección, su transporte a la planta de incubación que garantice que no va a tener demoras, que no va a tener digamos posibilidades de también de que se contamine durante esos procesos, el trabajo que se hace a nivel de la planta de incubación, ¿sí? Todo ese trabajo de desinfección, de que en la planta de incubación digamos no haya posibilidades de que durante la incubación o durante el nacimiento hayan patógenos que puedan pasar primero por la cáscara y puedan afectar al embrión o que puedan pasar durante el proceso de nacimiento en la nacedora pudieran llegar a contaminar a los pollitos. Entonces es un trabajo muy integrado que hace la genética para ofrecer posteriormente un producto que realmente cumpla las expectativas del productor. El manejo por natal que se hace, ¿no? No solamente a raíz digamos a partir del momento del nacimiento, ¿qué es lo que se hace ahí? Todo ese manejo que se tiene en la planta de incubación, las vacunaciones que se aplican que comienzan también desde la planta de incubación hasta las primeras dos semanas de dos o tres semanas del día del pollito a nivel de la, a nivel de la, en las granjas donde se alojan los animalitos. Y el transporte a granjas, todo este trabajo, como les dije, está más centrada, esta parte está más centrada a lo que es el trabajo y la responsabilidad que recae sobre la planta de incubación, ¿no? Sí, planta de incubación que garantice prácticamente la, la, un ambiente estéril de patógenos, ¿eh? Limpia, desde la llegada de los huevos, la clasificación y la selección de esos huevos para garantizar de que ese embrión que va a salir de, de esos huevos factiles cumpla no solamente las características y el orgánico sino que también cumpla los temas sanitarios y, y ausencia de patógenos, ¿no? Las vacunaciones que se puedan utilizar a nivel, a nivel de la planta de incubación, ya sabemos que son diferentes en este caso, vacunación y no, que es un proceso muy, muy interesante. El examen y la valoración a nivel de la planta de incubación de lo que desde el día, prácticamente desde el día uno, la valoración que se va a hacer sobre el estado del embrión, sobre el estado del huevo, qué características puedan llegar a tener, qué patologías y se van haciendo periódicamente chequeos para determinar si en algún momento puede haber algún tipo de contaminación o alteración que pueda llegar a afectar no solamente la incubabilidad sino la viabilidad posteriormente al nacimiento, ¿no? Entonces, todo este trabajo, la visualización de los pollitos si hay efectos si hay el teléfono que hay en este caso que se puede poder seleccionar esos animalitos para descartarlos. En cuanto al ambiente, entonces, ya vimos una parte de lo que corresponde al hueste, algunos de los aspectos del hueste, lo otro que corresponde es al ambiente, tanto en la recepción del pollito, un pollito bebé o la pollita, como las prácticas que debemos tener a nivel de mantenimiento, ¿no? Entonces, estar muy atentos al cumplimiento de los tiempos de transporte, es decir, que no sean transportes prolongados desde el pollito recién nacido desde la planta de incubación hasta la granja. lo ideal es que el tiempo sea muy corto para que el pollito pueda, digamos, pueda superar ese estrés violento que es el nacimiento porque implica un estrés en buenas condiciones, lógicamente, ese estrés va a estar controlado y no va a ser tan, no va a causar mayores problemas, pero si el transporte se demora o las condiciones de transporte no son ideales, pues lógicamente vamos a tener dificultades, ¿no? el mismo descargue ya en la granja, estamos hablando de la granja, el mismo descargue de los pollitos, hacerlo de la manera mucho más rápida, también que no cause alteraciones, a veces, a veces se maltratan a los pollitos durante ese descargue ya para colocarlos sobre la caja. Hay que ser cuidadosos en manos, hay que intentar que son pollitos como se dice, pollitos bebé y hay que tratarlos con mucho cuidado de manera rápida, que tengan un ambiente agradable, un salpón que se activa con una temperatura ideal, que tengan un buen acceso a agua y comida lo más rápido posible para que, para que compense todas esas tardías que pudo haber tenido durante, durante el transporte y nacimiento y transporte, ¿no? Una muy buena temperatura ideal con también las humedades para que las aves se sientan en buenas condiciones, ¿no? La calidad del aire, sabemos que en el ambiente pueden haber contaminantes, pueden haber muchas partículas que pueden estar transportando, transportando patógenos, en algunas camas, en algunos casos, camas nuevas son muy ricas en esporos de hongos y eso puede llevar a que se presenten aspergilosis, por ejemplo, de manera, de manera temprana. El mismo amoníaco es cuando se hace reutilización de camas. Reutilización de camas es un proceso que, pues, que se hace y que ya, pues, la industria lo ha, lo ha, lo ha establecido en muchas situaciones. Ideal sería que de pronto fueran camas nuevas siempre, pero uno entiende también el proceso, un proceso no solamente de la consecución, sino el proceso del tratamiento de esas camas utilizadas. Pero yo pienso que si esas camas son bien, bien tratadas después de, de un lote, no representaría mayor problema para existir el lote. Mi recomendación es que cuando, cuando esas camas, digamos, provienen de lotes que han sido problemáticos y que a pesar del tratamiento térmico, la higienización que se llama de las camas se haga y a pesar de eso persistan los problemas, es bueno pensar en comenzar a cambiar, cambiar camas. Eso lo han hecho muchas empresas que, que vienen en ciertas granjas, por ejemplo, con problemáticas sanitarias y entonces deciden utilizar camas nuevas y han, y han, digamos, han tenido un buen, buen éxito en eso. Una muy buena ventilación, estas son cosas muy generales que todos, yo creo que conocen, pero, pero las planteo aquí para que las tengamos, las tengamos en cuenta porque a veces hay fallas no por nosotros que conocemos sino por las personas que de pronto están al frente realizando, realizando estas prácticas, a veces, a veces se descuiden y siete cortinas, no bajan las cortinas cuando deben cero, no las suben y eso comienza a generar una problemática muy temprana que lógicamente va a llevar a que ese lote, si en los primeros ocho días no tiene un buen manejo, no tiene unas buenas condiciones, seguramente se va a ir colgando de ahí dos, tres o cuatro días hacia el futuro, y va a ser muy difícil de recuperar. Yo a veces veo con preocupación en algunas granjas que digamos que vienen tradicionalmente digamos alojando diez mil, doce mil aves en un galpón, pero a veces no han revisado digamos los espacios, realmente cuántos metros cuadrados tienen, cuántos bebederos realmente están colocando para ese número de animales, cuántos comederos tienen, yo creo que es importante comenzar desde ese principio y con frecuencia hacer esa esa revisión porque porque a veces se tienen muchos más animales por metro cuadrado de lo que se recomendaría o muchas veces no se tiene el número suficiente de bebederos, de nipples que dé la digamos, que dé la necesidad de acuerdo al clima en donde esté en donde esté en las aves. Entonces, una recomendación que yo doy además de esto es, como les digo, hacer una revisión de bebederos como es, cuántos bebederos están funcionando, porque muchas veces entra uno en los balcones y encuentra tres, cuatro, cinco, seis bebederos en una sala que no están funcionando adecuadamente, lo mismo es un tema que hay que por principio, ¿no? Hay que mirar las cosas desde el principio. Vimos temas relacionados con el ambiente y ahora vamos a temas relacionados con la gente infecciosa, porque estamos centrado en la charla en los temas de enfermedades y de problemáticas infecciosas, ¿no? Entonces, para considerar una enfermedad, digamos, hay que ver cuál es la situación en el país, si realmente esa enfermedad la tenemos en el país o si no se ha diagnosticado, uno pensaría que las enfermedades ya, ya las que tenemos son y no van a aparecer nuevas, pues resulta que comienzan a aparecer nuevas enfermedades, comienzan a aparecer muchas veces el mismo microorganismo, pero con unos comportamientos distintos. entonces, todo eso va cambiando la situación, digamos, de la presencia o auspencia de una enfermedad o un virus o una bacteria en el país o en la región. Entonces, es muy importante primero saber si la, cuál es la situación en el país en el momento, el estado sanitario de la región, ¿no? Es decir, si en la zona donde está la granja, en la región, realmente, cuál es la situación frente a determinadas enfermedades. Sabemos todos que hay, que hay zonas en donde, por ejemplo, hay mucha prevalencia de Salmonela, hay otros, hay otras zonas en donde aparecen muchos, muchos temas de Newcastle. Entonces, estar muy atentos a esa, a esa información porque de ahí radica que nosotros podamos ajustar nuestros programas de bioseguridad, inclusive, nuestras, los programas de inmunización, es distinto en una zona donde no se presentan, digamos, notoriamente estas enfermedades con alta prevalencia a zonas en donde periódicamente se vienen presentando estas problemáticas y que puedan coincidir con alta densidad adícola en esa zona. Entonces, yo siempre he pensado que las granjas deberían tener, digamos, situaciones de análisis, lo vamos a ver más adelante, análisis de higas, pues, cuál es la situación de riesgo de esta granja que está en otra región frente a otra granja que está en otra región. De pronto, los riesgos son distintos, de pronto, el fortalecimiento de la bioseguridad debe ser mayor en una zona que la otra y nuestros esquemas vacunales de pronto deberían ser mucho más ajustados en una zona que en otra. Muchas veces decimos el plan vacunal para la granja o para las 10 granjas de una empresa es tal y ese es el que hacemos en todas las zonas. No, eso hay que estarlo revisando y recuerden que las enfermedades van teniendo una dinámica, van cambiando, se van moviendo, van apareciendo, van desapareciendo. entonces debemos estar permanentemente se han venido presentando problemáticas relacionadas con un patógeno o con una enfermedad inespecial. Debemos estar pensando que en esa granja debemos nosotros tener unos manejos, unas bioseguridades y unos esquemas de inmunización que debemos de pronto fortalecer o tener mucho más cerrados frente a determinados patógenos, y como les decía, pues si la enfermedad está o no y está presente en la granja y se presentó en los anteriores, muchos a veces dicen no, el lote ya salió, ya qué importa, ya para qué hacemos diagnóstico, es importantísimo que tengamos diagnóstico, siempre tengamos enfermedades infecciosas, sanitarias, siempre tratemos de hacer diagnóstico porque para el siguiente el lote es que nosotros debemos hacer digamos la prevención. Si eso es fundamental, nunca se queden con que el lote ya sale, que se fue o ya afortunadamente se fue, no, hay que tratar de verificar la que salió, ¿no? Y no solamente es decir, como yo ya decía, por ejemplo, la enfermedad de Neucar, ¿sí? Podemos nosotros decir cuál Neucar se alza o de baja, como dijimos, esto es muy importante y llegar hasta la cero base, no podemos decir ¿hubo salmonella en el norte? No, pero ¿qué tipo de salmonella? Eso es fundamental porque podemos nosotros determinar cuál puede llegar o haber sido el origen, ¿sí? Dependiendo del tipo de salmonella qué pena, se nos fue el doctor Néstor, pero ya veo que volvió a ingresar. Gracias. 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 ¿Me están escuchando? Sí, doctor, ahí lo escuchamos nuevamente. Sí, es que parece que se fue la... Sí, se desconectó por unos segundos, pero ya, doctor, ya lo escuchamos y ya vemos la presentación. Ah, bueno, listo. Entonces, son todas estas situaciones en las cuales también el sistema de laboratorios tiene que prepararse para poder, digamos, resolver y poder atender estas situaciones y poder caracterizar bronquitis infecciosa, poder saber si es una cepa variante o qué es lo que está pasando, qué relación puede tener con la vacuna que se está utilizando. Siempre que tengamos una enfermedad necesita no solamente la identificación, sino poderlo caracterizar. En Colombia hay laboratorios que están haciendo caracterizaciones muy buenas y si no se hace, pues tocaríamos buscar si hay que enviar la muestra a otra parte que nos pueda hacer una caracterización para poder tomar medidas bien sustentadas, ¿no? Si nosotros miramos la transmisión de las enfermedades clásicamente decimos que la transmisión de enfermedades es de tipo vertical y de tipo horizontal, ¿sí? Entonces, es una transmisión vertical a través de la madre, transmisión horizontal entre hades infectadas y hades sanas, ¿no? Esa es la transmisión horizontal. Sin embargo, a veces tenemos dificultades porque puede haber una transmisión que no es la madre la que está transmitiendo, sino que el patógeno entró a través de la cascaria del huevo, ¿sí? Va a contaminar al embrión, ¿sí? Pero entonces, a veces decimos si es vertical o será una transmisión horizontal. Algunas veces podemos utilizar la transmisión para vertical. De pronto, para esta terminología ustedes entenderán, ¿no? Entonces, son aquellas enfermedades que se puedan transmitir a través de la cascara del huevo, ¿sí? Que lógicamente la madre la puede estar transmitiendo, pero que puede haber situaciones en las cuales no es la madre. Sí. Lo que ha sido esos casos no hemos buscado otro micoplasma, no sabemos qué otros tipos de micoplasma podemos llegar a tener. Siempre nos referimos a micoplasma sinovia o micoplasma gallicisícético. muy buen control se ha hecho se ha realizado para micoplasma pero tenemos digamos una que hace micoplasma y eso pero está demostrado que bueno, entonces estamos hablando de micoplasma monela que sabemos que también es un patógeno muy importante ya lo mencionamos anteriormente. Las infecciones por adenovirus lo que son hepatitis por cúsculos de inclusión y otros adenovirus que pueden estar apareciendo también pueden transmitirse a través de forma vertical. Los aspegilos reovirus también a pesar de que la tasa de transferencia de reovirus pues no es muy alta es un porcentaje muy bajito yo no esperaría encontrar situaciones de reovirus a una edad muy temprana yo esperaría encontrarla un poquito más después de los primeros 5 8 días esperaría encontrar situaciones de reovirus la encefalomeritis aviar o tremor enfermedades que se transmiten verticalmente entonces sin duda hay un riesgo de que a través de la genética a través de la madre se puedan estar transmitiendo algunas enfermedades sin embargo si nosotros miramos y consideramos esto recordemos que todas estas enfermedades una vez se transmiten de manera vertical pues lógicamente los pollitos que lleguen así sean en un bajo porcentaje pues lo van van a replicar y van a hacer la difusión la difusión al resto de los congéneres ahora lo otro es que también todas estas enfermedades las podemos encontrar de manera primaria en las francas es decir granjas que ya tienen por ejemplo como en el caso del pezillo reovirus adenovirus pueden estar ahí los adenovirus y estos virus y estos patógenos pueden estar ahí y entonces pueden aumentar a circular y el lote que llegue puede ser sano puede tener estar libre de estas enfermedades pero se puede enfrentar a un ambiente contaminado y esa es una cosa muy importante que a veces siempre asociamos que el tema es vía vertical efectivamente se puede dar en su inicio se puede dar pero puede ser también enfermedades que están relacionadas con la transmisión horizontal y que están permanente permaneciendo en la en la fíjense ustedes enfermedades de una trascendencia muy importante no quiere decir que las anteriores no lo sean Newcastle bronquitis infecciosa gumboro laringotraqueitis coriza pasterela son de transmisión horizontal entonces son enfermedades que dependen directamente del manejo y la bioseguridad y la desinfección que se tenga a nivel de las granjas para que estas enfermedades no estén circulando y estén causando problemáticas metanemovirus también y como les decía enfermedades que se transmiten verticalmente posteriormente se van a diseminar con los pulmitos contaminados van a hacer la diseminación a los animales a los animales tan entonces entonces el aquí hay dos responsabilidades o dos campos de trabajo uno es garantizar que la reproductora pues no esté transmitiendo estas enfermedades y otro es garantizar que esas esas progenies que vienen libres de esas enfermedades no se vayan a infectar a nivel de campo porque ya las enfermedades están establecidas por otras rutas de contaminación estén establecidas en la granja a veces viene esa controversia si se presenta sobre todo en edades muy tempranas una problemática ocurre con frecuencia con aspergillus por ejemplo entonces si se presenta en edades muy tempranas la gente lo asocia a no es de la incubadora cuando podría ser de la incubadora pero también podría ser a nivel de la granja entonces en general si miramos aspergillus yo considero que si viene la incubadora o de la genética o por transmisión antes de la granja yo creo que los casos se están presentando de manera muy temprana en los primeros tres, cuatro días yo estaría viendo mortalidad y estaría viendo sintomatología tecnología de esto si es de la granja yo comienzo a verlo un poquito más tarde biológicamente todo esto es biología es una cosa muy importante cada situación hay que analizarla con mucho cuidado porque como les decía es biología y no siempre en biología las cosas son matemáticamente uno quisiera aplicar la matemática pero muchas veces no funciona entonces es algo que tenemos que tener en cuenta si nosotros miramos el agente el agente teológico este es un virus pongamos que este es un virus que está en el ambiente si entra a la granja pues va a causar una infección infección se define es el ingreso del agente teológico no a la granja sino al animal eso se define infección y yo les quiero hacer aquí una una un llamado y es que a veces la gente piensa que ya no hay gumbolo en la granja que ya no hay bronquitis en la granja no esos virus siguen permaneciendo ahí pueden estar dentro del galpón o pueden estar afuera del galpón en el ambiente externo del galpón que requieren cualquier condición en que se baje la guardia en temas de vacunación o en situaciones de estrés y esos patógenos nuevamente vuelven y afloran si es muy difícil por ejemplo si hablamos de gumbolo si preguntamos ahorita de gumbolo la situación de gumbolo aunque ha habido por ahí algunos casitos algunos casos que preocupan la situación de gumbolo en cepas muy virulentas están muy bien controladas entonces pero los virus siguen ahí no se descuiden o no se confían de que ya no se volvió a presentar gumbolo y eso entonces a veces dicen no es que mi plan vacunal está funcionando yo siempre digo sí eso seguramente en el 80% de los casos puede ser pero siempre siempre digamos para yo poder saber si mi plan vacunal funciona es cuando hay un desafío si yo no tengo un desafío mayor si yo no tengo un desafío grande a nivel de la granja cualquier plan vacunal está funcionando porque aparentemente está controlando el problema eso es importante yo sé que mi plan vacunal funciona cuando yo tengo un desafío y las aves logran superar ese reto que tiene a nivel de campo ya sea en temas productivos de morbilidad mortalidad en fin ahí es donde yo sé que mi plan vacunal funciona entonces eso es lo que es la infección y la infección se va a traducir en enfermedad entonces animales que han superado la infección durante el levante por ejemplo con la ringotraqueitis en la misma salmonella entonces se infectaron en su momento y después siguen como portadores y digamos esos animales pueden llegar a otra granja pueden tener el virus el herpes y en el caso de la ringotraqueitis y no presentar ninguna manifestación clínica pero cuando comienzan por ejemplo los picos de postura de producción ahí comienza a haber un extremo grande y hace que nuevamente estos patógenos entonces podemos decir una vez está infectado pero no es enfermo ¿cierto? entonces no al contrario si un animal está enfermo es porque está infectado lógicamente correspondiendo a un patógeno en particular a un patógeno específico esto es muy sencillo entonces ¿cómo yo evito que se presente la infección? ¿sí? yo para que no se me infecten los animales yo tengo que garantizar una bioseguridad para que ese patógeno no me ingrese a la granja o si ingresa a la granja permanezca permanezca a fuego entonces todo depende de las normas de bioseguridad y ¿cómo yo evito la enfermedad? la evito a través de la vacunación ¿qué es la enfermedad? las manifestaciones clínicas la baja en la postura entonces un lote bien vacunado contra una enfermedad seguramente no vaya a haber una clínica importante no vaya a haber una baja en la producción marcada como si te presentaría en el caso de que no de que no se hubiera vacunado entonces la vacunación no evita la infección la vacunación no evita la infección ¿sí? la infección ese es el ingreso de la gente patógeno a la granja y al galpón y a las aves y ahí y ahí eso yo no lo puedo evitar con la vacunación ¿sí? lo que me evita la vacunación es lo que me evita me evita la infección la infección en bioseguridad y lo que me evita la enfermedad es tener a los animales muy protegidos o muy buenos anticuerpos para que se defiendan frente a ese reto a ese patógeno a veces dice es que a mí me dio Newcastle porque la vacuna tal cosa entonces no a usted le dio Newcastle porque en principio se le rompió la bioseguridad ¿sí? ¿cómo le fue la mortalidad y la morbilidad? fue de tanto muy alta entonces yo entonces dice uno de pronto le falló la vacunación y la enfermedad se manifestó la infección se manifestó se manifestó en una enfermedad muy severa entonces son apenas dos términos que debemos de saber de saber manejar digamos con cuidado porque porque puede representar una diferencia muy grande frente a una situación o a una reclamación ¿no? entonces en cuanto a bioseguridad como les decía anteriormente yo pienso que en una empresa cada granja debería tener un análisis de riesgo un análisis cuidadoso de cualquier riesgo está enfrentando esa granja frente a su entorno frente al historial frente a digamos a las notificaciones o reportes que se tenga desde estas enfermedades con base en ese análisis de riesgo yo puedo hacer una clasificación de las granjas granjas de un riesgo muy alto granjas de riesgos medios y granjas de riesgo bajo entonces eso sería un aspecto que me podría ayudar para tomar ciertas decisiones porque posteriormente yo voy a ver cómo yo hago la prevención cómo yo fortalezco la bioseguridad fortalezco es decir no quiere decir que voy a implementar la bioseguridad porque hay un caso en la zona no yo tengo que tener y es una de las cosas más difíciles que uno ve a veces que a veces la bioseguridad implica costos también en todos los insumos que se requieren para la bioseguridad y a veces la gente comienza a bajar la guardia porque la situación sanitaria como que como que está tranquila y eso y bajan la guardia eso es un grave error porque porque la bioseguridad con la bioseguridad no se puede no se puede jugar siempre debe ser mantenida yo la puedo reforzar en momentos en que epidemiológicamente me diga que hay la circulación de determinados patógenos y determinadas enfermedades yo la reviso y la refuerzo pero no es que yo monte bioseguridad de cero a veces se ve esa situación entonces cada granja debería tener una clasificación en factores de riesgo para mitigar esos riesgos entonces yo establezco programas de vacunación exclusivos o especiales para esas granjas que están en esa zona de riesgo alto o que están en riesgo bajo control de roedores y plagas es una situación y es una condición que es supremamente importante aplicarla y aplicarla de pronto bajo la orientación y dirección de personas que manejan esos productos que saben aplicarlas hay empresas muy bien desarrolladas que vienen haciendo eso durante muchos años y no tienen problemas pero a veces hay empresas o grandes pequeñas en las cuales no tienen no hacen un buen análisis de lo que es de lo que es y cuando yo me refiero a plagas tenemos que pensar no solamente en las roedores en las ratas también en todos las moscas campudos en lagartijas todo el alfitobio el ácaro en las camas el mismo todo eso son vectores de enfermedades eso no es nuevo eso ya se ha investigado ¿sí? ustedes pueden por cultivar pueden correr todas esas lagartijas y mandarlas al laboratorio a mirar a ver qué tipo de patógenos pueden estar ahí qué tipo de bacterias pueden estar seguramente se van a sorprender que van a encontrar una cantidad de cosas ahí en esos animales entonces es importantísimo ese control algunos se limitan solamente al control de roedores y al control de mosques cuando es un problema pero hay que mirar arañas lagartijas como les decía pueden ser portadores de algunas salmonellas que puedan estar causando alguna reacción al nivel de las aves ¿no? el análisis de agua hacer un muy buen análisis de agua de la fuente primaria y ir mirando en el en el en el camino de ese de esa de esa agua que llega hasta los verederos ¿no? se deben hacer diferentes análisis pero yo siempre recomiendo que de la fuente se tome se tome se tome la muestra luego en el tanque almacenamiento donde antes del proceso luego del tratamiento y hasta en los verederos es bueno porque para tener el panorama y hacer la trazabilidad de donde se está presentando una posible una posible posible problemática a veces en el análisis de agua se manda hacer el físico químico yo les recomiendo que siempre manden a hacer el microbiológico también ¿no? y otra cosa que les recomiendo es que tanto el físico químico como el bacteriológico microbiológico puede estar cambiando de acuerdo a las condiciones ambientales épocas de sequía épocas de lluvia eso se ha visto cuando hay inundación entonces cambian las características microbiológicas también de las aguas entonces estarlo haciendo estratégicamente para asegurarse de que los resultados realmente quieren son confiables la presencia de aves silvestres es una de las condiciones importantísimas ¿sí? digamos evitar que esas aves digamos entran a la granja pues es difícil ¿no? porque muchas granjas están en zonas en donde en donde originalmente había migración y había una 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 presencia aves en abundancia y esos amaritos vuelven a estar por ahí lo importante es que podamos tener la contención en los galpones para que esos pajaritos ya sean medianos pequeños chiquitos lo que sea no ingresen a los galpones porque también son unos unos transmisores mecánicos y transportan no solamente Newcastle sino muchas enfermedades influencias ustedes bien saben que las aves migratorias juegan un papel muy importante y si cerca hay una laguna donde llegan aves migratorias seguramente pueden estar estas aves migratorias pueden portar el virus de influenza y pueden llevarlo a través del agua o a través de agua de pajaritos y aves mucho más pequeñas que puedan ingresar a los galpones y esa puede ser la explicación de por qué se puede presentar una enfermedad exótica dentro de una granja y dentro de un galpón tratar de procurarte las barreras naturales hay zonas que son muy difíciles ya porque ya vienen de hace muchísimos años establecidas sus granjas es muy difícil pero esa es una recomendación también que funciona y sobre todo cuando hay brotes algunos ponen ya que no se puede barreras naturales ponen polisombras para hacer separación entre granjas especialmente cuando oyen que hay unas situaciones epidemiológicas de enfermedades pero la idea es que esto pudiera hacerse de manera permanente como ya lo decíamos anteriormente el tratamiento de las camas imagínense ustedes en las camas es donde salen todas las bacterias no solamente de origen intestinal a veces se piensa que solamente son bacterias intestinales miren en la materia fecal se puede aislar los virus respiratorios neocaste bronquitis laryngotraquitis se aislan de hisopos cloacales es decir están la materia fecal y no digamos de salmonella muchas salmonellas también se encuentran y se pueden aislar a través de la cama y no solamente eso sino las exudaciones que puedan salir en caso de coriza pasterela también podemos nosotros tener exudaciones en las camas entonces el tratamiento de las camas es muy importante y fundamental y como les decía pues lo ideal es que podamos tener camas muy bien tratadas higienizadas como se dice o técnicamente tratadas o hay otros mecanismos para su tratamiento la mortalidad que debe ser en compostaje entonces no olvidarnos de tener un cálculo un cálculo sobrado de para poder utilizar los compostajes y que no sobrepasen en un momento dado que se presente en una epidemia situaciones como estas en las cuales hay alta densidad poblacional de granjas o de galpones igualmente situaciones como estas en las cuales es muy difícil hacer un control aquí vemos carreteras que pasan muy cercanas por ahí están pasando aves están regando plumas y ustedes saben que las plumas también es una forma de transmisión de enfermedades entonces en estas zonas son complejas digamos ya hay unas normativas que ustedes ya yo creo que conocen muy bien para granjas nuevas cuáles deben ser las distancias entre una granja y otra cuál debe ser la distancia entre galpones eso es muy importante pues en granjas nuevas las granjas ya que están establecidas ya tienen que todo se basa en el cumplimiento medidas de bioseguridad para mitigar riesgos de contaminación ¿no? presencia como decíamos de estos de estos animalitos silvestres y muchos de estos son exóticos ya sabemos las migraciones comienzan comienzan más o menos hacia noviembre están haciendo migraciones y hay muchas de estas poblaciones que migran se quedan en el país se quedan en algunas humedades se quedan en algunos espejos de agua que hay y que normalmente están acostumbrados nuevamente vuelven a migrar hacia febrero están volviendo otra vez a retornar hacia el hemisferio norte ¿no? entonces evitar digamos si por ejemplo de esta lagunita de esta laguna de esta fuente de agua se está tomando el agua para las granjas pues es un factor alto de riesgo para que digamos aves migratorias puedan estar llegando con el virus de influenza panoramas como este a veces son es muy frecuente uno ve una cantidad de patos y de otros animalitos que individualmente uno dice estos son estos son migratorios o son no son no son nativos sino que vienen a través de los procesos de migración ¿no? entonces hacer el y vuelvo y les digo tratar de hacer esa caracterización y decir aquí no podemos darnos el rujo de que de pronto tengamos problemas en el tratamiento del agua porque tenemos un riesgo alto a través de estas aves migratorias y qué decir de estos animalitos ¿sí? las aves de combate que es un problema para todas las enfermedades ¿no? para el Newcastle es un problema serio los pequeños productores deben trabajar mucho en que sus los galponeros o la gente que trabaja en las no tenga aves en sus casas es algo muy difícil a veces pero es importantísimo porque estos son animalitos que van a transmitir una cantidad de enfermedades las medidas de bioseguridad antes del ingreso a los galpones el cambio de ropas yo creo que esto se puede hacer desde los pequeños y los medianos no solamente es tentar que los grandes y los que tienen galpones grandes aplican estas medidas ¿no? siempre la bioseguridad debe estar ajustada a todas las condiciones de granja recuerden que para que una granja pueda funcionar y una granja en Colombia es una granja que tenga mayor de 200 aves o sea un 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 previo que tenga 200 o más aves ya esa es una granja vícola y como granja vícola debe cumplir una normativa que también está establecida y esa normativa básicamente incluye incluye entre otras cosas en la bioseguridad ¿no? entonces en la medida en que en que se pueda como les digo hay que se tiene que implementar el tratamiento técnico como les decía el tratamiento de esas camas debe garantizarse acceso a los alimentos debe registrarse que las camas las camas alcancen una temperatura usualmente de 56 grados o más durante un periodo de tiempo para que esas camas una vez alcanzan esa temperatura ya ya se tranquiliza porque realmente en cierta forma se garantiza de que los patógenos han sido han sido eliminados ¿no? como les decía los sistemas de compost el compostaje de la mortalidad debe ser cumplir las normas yo creo que todos los pequeños y medianos han visto y han leído las normas los invito a que si no las tienen pues pues la busquen para que sepan ajustarse a los cambios que se están haciendo también en las normas las condiciones pues de recepción de los pollitos el estado de las camas como pueden ver ustedes aquí la comida también no solamente no solamente el estado y la constitución de la comida sino de los comederos son cosas son cosas prioritarias y que radican son básicas para tener éxito en estos lotes ¿no? un muy buen manejo ambiental como ya lo hemos dicho muy buena muy buena higiene de los de los bebederos de los comederos si usted mira aquí las camas un poco un poco empastadas ¿no? entonces entonces mirar ambientes que sean lo que dijimos hace un rato una buena ventilación digamos evitar polvo las partículas de polvo que salen de las camas son un medio también de difusión de muchas enfermedades y no solamente entre galpones sino que esas partículas pueden ir a unas distancias muy grandes para algunas enfermedades ¿no? entonces no nos olvidemos también también de entonces mucha mucha del éxito también como ustedes bien lo saben de un lote radica también en la recepción por parte de la granja en que los pollitos tengan las condiciones adecuadas para que durante esos primeros días que son claves para el desarrollo el pollito pues al final sea exitoso estas situaciones por ejemplo aglomeración esto esto se da esto no es no es esto fue una situación que se encontró en una granja fíjense ustedes y de paso vemos animalitos pollitos que tienen que tienen pollitos todavía muy húmedos o sea unas condiciones como les decía muchas veces lo que tenemos son situaciones multifactoriales esto por ejemplo el número de animales por metro parado es algo también que que hay que revisar con mucho cuidado estamos hablando de kilos de aves por kilos de carne por metro cuadrado es una de las condiciones pero no nos olvidemos también que es una situación que en la medida en que comience a introducirse el tema de bienestar animal también hay que revisarlo porque esto puede tener también implicaciones para certificaciones futuras la comida la presentación de la comida la calidad de la comida lógicamente tenemos que garantizar de que sea una comida tanto físicamente cuando la miremos sea una comida que reúna las características de lo de lo que nosotros queremos si es una harina o si es un clombo o si es que tenga esa la presentación que realmente debe tener que no esté húmeda que no tenga empastamientos a veces se ven hongos y los hongos los hongos están ahí a veces en el empastamiento uno puede ver los hongos y el pollito al primer día o al segundo día comiendo inhalan esos hongos y al tercer cuarto día ya vamos a ver aspergilosis también porque el alimento fue mal relacionado en la granja está húmedo era de lotes anteriores y entonces vamos a tener por ejemplo situaciones como podría ser de aspergilosis entonces ya situaciones clínicas cuando ya vemos los animales hacer una buena valoración aquí vemos un animalito que tiene además de blefaritis tiene una fuerte exudación espumosa a través de los ojos de la conjuntiva esto hay que investigar que puede ser pueden ser varias situaciones sanitarias y hay que enfocarnos en virus incluso en bacterias esto por ejemplo en muchos casos lo reportan en laringotraqueitis pero se ha visto también en otras situaciones diferentes a laringotraqueitis esta es una situación en la cual ya si vemos manifestaciones neurológicas es muy importante cuantificar en cuántos animales estamos viendo si eso viene acompañado de problemas respiratorios porque podríamos estar al frente de una situación de misa siempre recordemos que manifestaciones neurológicas con problemas respiratorios debemos enfocarnos a descartar o confirmar Newcastle es una de las primeras y Newcastle es revisar también el tema de influencia que no vaya a tratarse de un caso de un caso de influencia pueden ser otras situaciones inclusive temas nutricionales temas bacterianos también pueden estar ocasionando este tipo pasterelas por ejemplo salmonellas y otras bacterias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y causar estos problemas es importantísimo mandar al laboratorio en estos casos por ejemplo la histopatología podría ayudar mucho para saber por qué este animalito tiene ese trastorno neurológico y ver cuántos tienen eso es muy importante como les decía la cuantificación no es que una gallinita o un bollito tenía esto yo creo que no es suficiente investiguemoslo lógicamente pero hay que mirar poblacionalmente las enfermedades se miran desde el punto de vista poblacional epidemiológico situaciones como estas lógicamente ni para incubación ni para consumo si esto fueran para consumo tampoco podemos tener digamos situaciones como esta de contaminación restos de sangre todo esto digamos facilita la entrada de bacterias que puedan estar en el ambiente puedan estar en la cama de pronto la gallina no las tiene de pronto la gallina no las tiene es cierto durante la oviposición puede presentarse puede presentarse esa contaminación durante ese corto periodo de tiempo que dura el huevo atravesando la cloaca ya para salir de ahí son es un periodo de tiempo muy corto ahí podría digamos salir el huevo contaminado pero si es para consumo también porque aquí pueden haber bacterias que pueden pasar al huevo y ese huevo va para consumo humano pues imaginen ustedes pues vamos a tener una y fuera de eso que no creo que esto llegue para consumo humano porque seguramente va a haber un rechazo para la utilización en el mercado ¿no? entonces cuando comenzamos observar situaciones como estas ¿no? en la cual las cáscaras comienzan comienzan a perder su su se comienzan a verse en rugosas ¿sí? con huevos deformes cáscaras muy delgadas y como ustedes pueden ver aquí lo que lo que lo que lo que conocemos nosotros como huevos 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 en fárfara ¿no? esto es lo que se llama particularmente en esto huevos en fárfara en la cual prácticamente está esa membrana en la cáscara ¿no? entonces a veces en ciertos ciclos de la fase productiva encontramos algún porcentaje de animalitos de huevos con eso ¿no? pero ya cuando comenzamos a ver lo que es algo muy seguido y muy frecuente ya debemos nosotros mirar a ver qué es lo que está pasando en la gallina porque están están saliendo de estos muchos de estos huevos se pierden y los vemos debajo de las jaulas o en el caso de animales enjaulados pero muchas veces en animales en piso también ellos se los comen estos huevos a veces uno no los observa porque una vez son puestos en piso los animales se los comen ¿no? situaciones como esta una muy buena observación ver ver qué es lo que está pasando en los animales por eso es bueno entrar al galpón y tener un tiempo para observar el comportamiento de los animales animales que tienen inflamación de los senos de los senos nasales eso ya nos puede estar diciendo algo miren ustedes que coincide con algún edema o inflamación de las barbillas entonces es muy importante poder seleccionar estos animales hacer una buena necropsia tomar esas muestras lo más asépticamente posible ¿qué es lo ideal? lo ideal y que eso viene del pasado ¿no? es coger estos animales y mandarlos al laboratorio y ese sería lo que muchas veces nos saca a nosotros de muchos problemas pero hoy en día se dice que en lo posible debemos manejar digamos las muestras las debemos nosotros tomar a nivel de grana con una con un sistema que garantice que no haya contaminantes y mandarlas al laboratorio ¿no? entonces entonces una buena una buena revisión hacer una muy buena práctica de necropia la necropia es como vamos a ver más adelante debe nacerse periódicamente ojalá se pudiera hacer todos los días para hacer un seguimiento de lo que de lo que de lo que estamos observando mi recomendación es que separen lo que ustedes hacen de necropsia de animales muertos ¿sí? lo que hacen de necropsia de animales muertos y animales alguien de pronto me está me está me está haciendo estos chulitos ¿no lo estoy haciendo yo? no sé alguien tiene acceso a aparecen entonces mirar mirar el estado interno de los folículos unos folículos bien desarrolladitos un buen número de folículos de acuerdo a la fase productiva un buen desarrollo del oviducto el estado el peso la grasa la grasa corporal que son aspectos también importantes que hay que revisar ¿no? entonces la necropsia la necropsia como les estaba diciendo en mi recomendación ¿no se escucha? ¿me están escuchando ahora sí? sí señor sí señor sí señor sí señor ahí se escucha ah bueno por favor si no me escuchan me avisan porque no sé si en algún momento se puede aislar siempre se tenga un reporte de lo que yo encontré en la necropsia del animal muerto y de la necropsia del animal que yo sacrifico ¿no? tradicionalmente bueno tradicionalmente se decía que solamente se abrían a unos animales que seleccionábamos ¿no? para hacerle la necropsia yo recomiendo yo recomiendo que traten de abrir mortalidad fresca no la mortalidad ya que está de color verdoso pero abren abren mortalidad porque esos animales que murieron sufrieron todo el proceso de la enfermedad o el problema porque no todos son enfermedades siempre estamos pensando en que son enfermedades y muchas veces las causas de mortalidad son temas problemas de manejo problemas de manejo y que los podemos nosotros determinar y siempre a veces nos enfocamos a que todo es infeccioso ¿no? y no no todos son enfermedades son otro tipo de problemáticas entonces tratar de abrir animales animales muertos frescos para ver por qué se murió ¿no? es como cuando un paciente se muere bueno miremos por qué se murió qué es lo que causó la muerte y mirar también lógicamente seleccionar animales que estén clínicamente afectados que muestren algún proceso clínico algunos también recomiendan abrir animales normales para hacer como una comparación eso ya depende de la situación también depende de la edad de los animales si yo puedo sacrificar un buen número de animales que estén aparentemente sanos cosa que que a veces no se puede ¿no? entonces una buena y tener un buen reporte los que digamos estén atendiendo pequeños o medianos productores luego los pequeños y medianos productores siempre dejar un reporte y motivar a que haya un libro un registro donde se reporte con fecha y todo qué fue lo que se encontró qué alteraciones se encontraron porque eso es fundamental y motivar para que se haga necropsia periódicamente para para poder establecer qué es lo que puede estar causando el problema a través de la necropsia nosotros podemos verificar qué es lo que qué es lo que pasó en este caso una peritonitis hay estructura de folículos aquí es un es un problema septicémico ya muy muy complejo sí uno aparentemente diría sí eso es bacteriano seguramente siempre queremos esto pensamos en coli y resulta que esto puede ser desde Newcastle bronquitis salmonella pasterela podrían ser estas condiciones entonces se debe ser muy muy a veces ver la lesión de bacterias es fácil ver las lesiones de los virus de pronto no es tan fácil porque los virus a veces matan de una forma aguda sobre aguda y a veces las lesiones no se alcanzan a desarrollar cuando son virus muy patógenos entonces entonces pero después de los virus recordemos bien sencillito que después de las infecciones virales o concomitante a las infecciones virales aparecen bacterias entonces algo que aparentemente es bacteriano porque yo podría yo digo esto es bacteriano ¿sí? esto podría estar siendo el resultado de pronto de una de un neocastis que puede o una broquitis que puede estar causando una oviductitis o puede estar causando una ovaritis y estar llevando a una complicación posterior con 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 agentes bacterianos entonces debo ser cuidadoso de que no solamente hacer cultivo y antibiograma de esto bacteriología sino decir oiga debajo de esto por el comportamiento clínico productivo yo estoy viendo que además esto puede ser apenas una 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 comorbididad que puede estar ocurriendo ahí pero de pronto la gente es un virus entonces esa es una de las cosas que que digamos en mi experiencia encuentro yo como la la sabiduría de poder llegar a a no dejar uno despistar por este tipo de lesiones aparentemente clásicas bacterianas ¿no? sino que hay decir debajo de esto voy a buscar qué hay y buscar un virus de pronto que tenga que que de pronto no tenga mucho que ver con esto sino que sea una bacteria que sea complicado que ha complicado un cuadro viral materia fecal es muy importante ¿sí? entonces poder mirar cómo es la materia fecal ustedes saben que la 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 sabe también si en el momento en que expulsan es materia fecal de los ciegos ver el estado de los ciegos a veces los ve uno de diferente color con mucha espuma todo eso nos puede llevar a nosotros a pensar que en determinados tipos de pandógenos los frídeos salmonellas si hay sangre si hay membranas los invito a que digamos con la práctica que ustedes de pronto dan tienen tanto visitando visitando muchos productores puedan ustedes ir relacionando esto que están viendo en la materia fecal con lo que ven ustedes en la necropsia y poder decir ah miren esto está asocia más con determinada situación a veces encuentra uno alimento entonces ya es un tránsito rápido entonces ya tenemos que mirar a ver qué es lo que puede estar ocasionando esto entonces algunas pautas algunas pautas para la evaluación sanitaria de los lotes ya lo hemos dicho no podemos evaluar si no tenemos los factores productivos isotécnicos si no conocemos las curvas de producción y eso ya lo hemos dicho tenemos que mirar observar las aves tenemos que entrar al galpón y mirar cuál es el comportamiento de los animales mirar si hay algunos animales que presenten algún tipo de parálisis si tienen algún tipo de manifestación de diarrea si todo eso hay que es parte de la evaluación que tenemos que hacer evaluar las necropsias como les decía ya aves sanas aves enfermas aves descartes o selección entonces en la medida en que se pueda yo puedo llegar a comparar y mirar de qué galpón de qué lote voy a hacer este trabajo porque a veces son 10 galpones y yo no digamos por cuestiones de tiempo yo no voy a poder digamos evaluar cada uno de los galpones entonces con base en los registros yo puedo direccionar y decir vamos a ir a tal galpón que es donde se muestra la mayor problemática o la mayor mortalidad o la mayor baja en la postura y yo me enfoco a uno o dos galpones en los cuales yo pueda tener una buena muestra para el diagnóstico a través de monitoreos serológicos entonces tomar sangre extraer el suero y eso pues enviarlos al laboratorio entre más suero yo pueda tener entre más sangre yo pueda tener pues mucho mejor la valoración de la serología pero uno entiende que estos son estos son costos pero yo pensaría que 20 20 muestras de sangre es un número es un número adecuado para poder tener un panorama si yo lo selecciono bien de qué galpón lo voy a tomar porque si si son 10 galpones y de cada uno tomo una muestra una muestra de o dos muestras digamos eso no me va a dar a dar una visión del problema ya vamos a mirar la serología que es lo que yo quiero buscar quiero buscar cómo se está comportando mi plan vacunal o quiero hacer el diagnóstico de una enfermedad de ahí varía también cómo yo hago yo hago la toma la toma de muestra los monitoreos histopatológicos la histopatología tomadas en formos buferados recuerden que no se debe utilizar alcohol uno a veces dice esto es muy elemental para decirlo pero a veces lo veo uno en la práctica o se les olvida o hay un descuido y toman muestras en alcohol en alcohol no sé hay que tomarla en formol ojalá fuera formol buferado al 10% como realmente se toman las muestras pero pero que sean en formos no los monitoreos también bacteriológicos y biológicos entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos pero antes yo quisiera por ejemplo mostrarles mostrarles a ustedes cómo es cómo puede llegar a ser el comportamiento el comportamiento de uno entonces si nosotros tenemos esta curva y miramos nosotros esto sería esto sería lo que lo que nosotros llamamos este sería el comportamiento del catabolismo de anticuerpos maternales es decir aquí tenemos el día uno donde las aves vienen con unos anticuerpos que son transferidos de la madre y esos anticuerpos se van catabolizando se van lavando se van tratando y esa es la clave de estos anticuerpos maternales que durante esta fase que a veces dura tres semanas a las tres semanas más o menos ya estos anticuerpos se han gastado ya no vamos a tener estos anticuerpos maternales entonces durante este periodo estos anticuerpos van a estar protegiendo contra los fieles que podamos llegar a tener entonces estos anticuerpos a las tres semanas ya desaparecen si nosotros si nosotros hacemos si este por ejemplo es la línea de protección a través de una ELISA por ejemplo me dice este es la línea de protección por encima ¿sí? por encima hay sospecha de infección y por debajo hay sospechas de que eso sea vacunación ¿sí? esta línea es lo que nos va a indicar va a indicar si nosotros vacunamos en este momento ¿sí? en este momento hicimos una vacunación en grana estoy hablando en grana y aquí volvimos a hacer una revacunación contra cáncer o quitis en grana vamos a tener un comportamiento fíjese una vez vacunamos nosotros vamos a tener como la producción de esos anticuerpos pero fíjense que esos anticuerpos ¿sí? digamos puede que no sean tan altos cuando ya tenemos nosotros una segunda vacunación vamos a ver que esos anticuerpos van por encima inclusive de un punto de corte aquí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos de poder si esta respuesta vacunal o si es una respuesta a infección entonces aquí y esos anticuerpos después caben particularmente dije ¿qué es lo que generalmente miren 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 la prueba de origen este es el comportamiento de una vacunación viva con una vacuna viva yo vacuno aquí vacuno acá aquí vuelve y se estimula la producción de anticuerpos y vamos a tener unos niveles de anticuerpos que van a caer dependiendo de la enfermedad van a caer con el tiempo más adelante van a caer con el tiempo pero este es un panorama que es importante que es IgG ¿sí? pero recuerden que tenemos también una situación que es la inmunidad esta es la inmunidad humoral ¿sí? pero tenemos otro mecanismo de defensa que es la inmunidad celular ¿sí? que cuando yo utilizo vacunas vivas se me va a estimular y así yo tenga una situación en la cual ya no tengo anticuerpos ya tengo sensibilizadas unas células que me van a producir anticuerpos si hay una reinfección ¿sí? lógicamente no debo yo esperar a que los anticuerpos a que una vez no tenga anticuerpos contra cierta enfermedad yo necesito que esos anticuerpos estén ahí porque es la garantía de que si hay un desafío es la primera barrera que van a tener de defensa que van a tener los animales para contrarrestar el efecto de ese anticuerpo entonces como ustedes pueden ver después de vacunación yo puedo tener de tener unos unos resultados ya óptimos ya sea aquí o ya sea aquí 15 días después de la vacunación aquí pueden ser 15 días y aquí podría ser menos tiempo aquí a los 8 días después ya puedo tener una respuesta a la segunda vacunación a la segunda vacunación es decir yo vacuno aquí y la respuesta va a tener más o menos a las dos semanas tengo el pico no quiere decir que los animales al día siguiente yo haber vacunado no con vacunas vivas no me estén respondiendo ya me están respondiendo sí pero necesito que esos que esos anticuerpos que sean neutralizantes que sean protectivos los tengan yo en digamos en un nivel en más o menos hacia los 15 días tenemos una respuesta adecuada para las vacunas para las vacunas vivas ¿no? el caso para las vacunas vivas si yo aplico vacunas muertas lo hago a nivel a nivel de campo el comportamiento va a ser así entonces fíjense ustedes aquí voy a tener una respuesta y la respuesta el máximo digamos el máximo si hablamos nosotros aquí el máximo lo vamos a poder tener por allá cuatro a cinco semanas de una respuesta de una vacuna inactivada ¿no? lógicamente hay ciertos los laboratorios que producen vacunas se mueven para garantizar también que hayan vacunas de una liberación mucho más rápido ¿no? que no sea tan lenta sino que sea mucho más rápido y esa preocupación lógicamente está más que todo en el pollo engorde por la corta vida la corta vida del pollo entonces ya no lo aplican aquí sino lo aplicamos al día uno como se aplica en algunos sitios al día uno se están aplicando vacunas oleosas en el pollo ¿no? es más o menos esa respuesta entonces entonces esto es lo que tengamos nosotros en cuenta cuando queremos analizar una situación hay enfermedades hay enfermedades que si la madre ha transmitido anticuerpos ¿sí? como podría ser anemia anemia infecciosa anemia infecciosa aviar los animales deben tener una buena inmunidad aquí ¿sí? y esos anticuerpos van a proteger durante este periodo que sería el más crítico de si se presenta la infección pues va a ser mucho más catastrófico pero ya después si no hay efectos si no hay retos de campo aquí cuando salga el pollo engorde si sale aquí el pollo debe ser negativo ¿sí? no debe tener ya anticuerpos ¿sí? porque ya se catabolizaron esos anticuerpos y ya no veríamos nosotros anticuerpos si vemos nosotros anticuerpos en el caso del pollo de engorde inclusive la pollita si yo le hago chequeos más o menos hacia la la sexta séptima semana si yo veo positiva quiere decir que hubo reto a nivel de campo ¿sí? y si yo veo que son positivas pero que el comportamiento productivo y el comportamiento de los pollitos fue muy bueno quiere decir que ese reto se pudo haber presentado aquí que los anticuerpos maternales cumplieron su función y que hicieron un buen bloqueo de virus porque los anticuerpos maternales estaban en un porcentaje alto de aves y en una proporción en unos títulos importantes pero yo debo ser consciente con un resultado positivo en el caso de la niña ¿sí? que aquí hay un reto en la gran que aquí hay un reto en la gran entonces ¿yo qué esperaría en la niña? encontrar un buen porcentaje de animales por encima del 90% positivos y que tengan un título también que eso es lo que se está mirando que tengan perfiles de títulos adecuados con esto yo digo quedo tranquilo digo no la reproductora está cumpliendo su función el plan vacunal está dando esta protección y yo con eso con eso con eso quedo tranquilo entonces esa es como una visión general de lo que yo miro en una serología recuerden que la mayoría de la serología me está mirando y jeje aquí nosotros tenemos yo les presento esta guía de monitoreo serológico en el caso serológico vuelvo y les digo depende de lo que yo quiera de lo que yo esté buscando si yo estoy buscando un seguimiento a mi plan vacunal a ver cómo se está comportando a ver si los animales están bien o si yo tengo una problemática sanitaria y yo quiero identificar esa problemática sanitaria entonces yo tengo aquí cuando yo tengo una problemática sanitaria yo debo enfocarme en los animales que tienen la problemática y que me van a garantizar que con la serología yo me voy a acercar al diagnóstico de esa problemática yo tengo que ser lo más lo más asertivo en la selección del galpón de las aves de las de las salas de los de los corrales en los cuales yo haga este muestreo si es que tengo una problemática sanitaria distinto a si es un seguimiento de vacunación un seguimiento de vacunación y si yo tengo los galpones yo selecciono los lotes por lotes porque yo no puedo digamos digamos es bueno enfocarme en ciertos lotes y si si tengo tres lotes pues hagamos un muestreo en los tres para ver cómo es el comportamiento de la vacunación que estoy realizando a nivel de campo o sea hay una diferencia porque todo esto al final todo esto al final es para interpretarlo y si si yo digamos no sé cómo se hizo el muestreo yo después no voy a poder interpretar yo digo bueno y cómo tomaron la muestra la muestra de cuántos galpones fueron cómo se distribuyó la muestra entonces voy a tener de pronto dificultades y voy a tener un instrumento tan bueno como la serología que de pronto no la voy a poder interpretar de una manera correcta una opción en pollos de engorde y en las pollitas también de levante es hacer un muestreo a la llegada de las aves y yo tomo muestras de sangre y hago un muestreo y básicamente me va a decir me va a decir cuál es el estatus vacunal de las madres y me va a decir ah no tienen muy buenos anticuerpos para esto estos anticuerpos están buenos para eso digamos en una época se utilizaba mucho al día de edad a la llegada de las aves para yo hacer una predicción de cómo es mi esquema vacunar en una época se le dio mucha importancia y no quiere decir que no tenga importancia ahora si la tiene lo que pasa es que ya pues como son diferentes lotes los que llegan a veces a veces poder digamos acercarse uno desde el punto de vista productor del pollito de engorde de la pollita si yo quiero determinar digamos que mi esquema vacunal en la granja depende de cuántos anticuerpos esté transmitiendo la madre está bien si yo puedo hacer un estrés a la llegada al día de edad y yo puedo hacer una predicción y con base en los coeficientes de variación y los títulos yo puedo decir no no voy a vacunar al día quinto sino voy a vacunar al día octavo porque veo que hay unos niveles de anticuerpos como les digo es hoy en día hoy en día ha perdido mucha importancia pero yo pienso que sigue siendo de pronto importante para para tener en cuenta si es que yo quiero hacer si yo no voy a hacer nada con eso pues no no muestren al día de edad realmente no muestren porque porque si solamente es para tener unos datos que yo no pueda correlacionar con nada yo diría mejor no lo haga mejor cuando aparezca una problemática clínica como sería como sería este caso tengo una problemática parece algo en morbilidad mortalidad hago necropsia veo y enfoco a que el problema no es nutricional ni es parasitario sino que puede ser viral entonces porque eso es lo otro debo enfocarme de acuerdo como decíamos anteriormente después de la necropsia yo digo esto es esto es viral entonces yo ante esa problemática clínica o productiva puedo tomar muestras como le digo en pollitas y en el caso y en el caso de las del pollo engorda al final al final ya cuando estén terminando sus cinco quinta sexta semana ahí podemos hacer un muestreo sangre o las pollitas cuando están terminando ya su ciclo de levante o sea este es un plan sencillito en el cual en el cual solamente yo quiero ver cómo llegaron las aves y cómo van a salir ya a producción o sea es lo mínimo es como lo muy básico y eso y en medio de eso pensaba si hay una problemática o algo ya puede ser uno entiende que a veces son temas de costos y que no permiten muchas veces digamos estar haciendo esos monitoreos prácticamente eso no es un monitoreo sino es tener una fotografía de un momento dado para poder saber a qué se expuso el animal a la salida a la salida de los lobos en el levante otra alternativa en el levante entonces a la llegada de las aves a las dos semanas a veces cuando se cierran las vacunas vivas ahora yo debo saber a qué voy a monitorear voy a monitorear a las 10 15 enfermedades que sobre las cuales se vacunan yo pronto selecciono no yo quiero saber cómo van saliendo frente a la bingo cómo van saliendo frente a bronquitis o cómo van los títulos frente a Newcastle entonces yo debo determinar como les digo qué enfermedades son para yo saber en qué momento yo digo a las 12 semanas cuando de pronto ya se cierran o cuando se termina el ciclo de las vacunas vivas y antes de administrar las vacunas las vacunas inactivadas o ante una problemática clínica o productiva hay una problemática aparece una problemática tomar los sueros ya no a las 12 semanas sino así sea la sexta la octava la décima semana porque yo veo que hay una problemática y que eso me puede orientar en el diagnóstico y a las salidas cuando ya a la salida del lote a las 16 y 15 y 16 semanas cuando ya salgan los lotes a producción o como vayan a comenzar a iniciar postura podríamos nosotros hacer como les digo esto es una guía es una es una es una pero a veces es bueno que una que una granja diga yo mi muestro lo hago voy a hacer este muestro así a las 12 semanas entonces ¿por qué? porque eso me sirva a mí para generar bases líneas bases porque a veces es difícil cuando yo hago el muestro a las 7 luego a las 10 luego a las 12 otras veces no lo haga a las 12 entonces cuando uno quiere analizar eso para construir líneas bases se complica porque yo digo no pues aquí aquí es una edad distinta aquí la vacuna se aplicó distinto entonces es tratar de unificar unas fechas en las cuales yo pueda hacer ese monitoreo y tener eso vuelvo y les digo eso no quiere decir que si aparece alguna sospecha yo inmediatamente si hay una problemática pues estoy tomando muestras de suero ¿no? en la línea del Gordon a la llegada de las aves vuelvo y les digo si es que yo voy a utilizar esa información para algo porque si no la voy a utilizar para nada y no veo que sea importante de pronto de pronto no lo voy a hacer a las 3 o 4 semanas este es un poco más intensivo o sea el anterior era a la llegada y a la salida aquí de pronto a la tercera o cuarta semana donde yo pueda valorar cómo están los anticuerpos para algunas enfermedades en particular a ver si esos anticuerpos maternales esa transferencia maternal de anticuerpos ya ha sucedido entonces yo puedo yo puedo ver yo puedo ver eso muy bien hacia la tercera o cuarta semana y si yo tomo muestras yo podría ver y decir miren aquí ya no hay anticuerpos maternales entonces todo lo que ocurra de ahí en adelante es porque obedece a un desafío o a un reto a nivel de caso igualmente si hay una problemática clínica o productiva tomada la muestra y lógicamente al sacrificio cercana al sacrificio esta pregunta es una es una opción porque al final yo necesito saber si hubo una enfermedad en qué momento se pudieron haber infectado entonces yo puedo decir me dicen me están infectando a la semana 2 entonces yo sé que debo hacer unos correctivos para que los animales a la semana 2 o a la semana 4 tengan los anticuerpos suficientes porque ahí es cuando se me está o sea determinar si es una infección temprana o tardía entonces todo depende de de lo que de la enfermedad porque como les digo a veces estos monitoreos también hay que ajustarlos de acuerdo a la enfermedad y de acuerdo al esquema vacunar que yo tengo en pollo de engordo uno dice bueno la mayoría de los esquemas vacunales se cierran como hacia 18 20 días ya se cierran como las 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 el programa vacunar entonces ver qué pasó a ese cierre cómo qué ocurre y ver y el sacrificio es muy importante hay empresas que lo hacen al sacrificio y me parece muy bien es diagnóstico es diagnóstico entonces ahí van a saber cómo se están comportando los títulos si están altos si están bajos pero vuelvo y les digo toda la serología y todos los resultados de laboratorio en general se basan en el historial y en el esquema vacunar a veces a veces manda muestras al laboratorio y el laboratorio solamente emite un resultado difícilmente va a poder emitir un diagnóstico porque de pronto no tiene la información complementaria para poder ir más allá de lo que de lo que se tiene ¿no? ahora seguimientos post vacunales si yo quiero hacer unos seguimientos post vacunales de una enfermedad en particular antes de aplicar la primera vacunación ¿sí? yo puedo hacer esa es cierto que ahora pues muchas vacunas se aplican ya en la incubadora entonces a veces a veces no es fácil tener esa información porque se aplicó la vacunación pero en campo antes de la primera vacunación yo miro cómo están los niveles de anticuerpos ¿sí? antes de la segunda de la revacunación vuelvo y hago un muestreo ¿sí? cuando son vacunas vivas ¿sí? y antes de la vacunación de oleosa yo podría también hacer un muestreo para una enfermedad en particular si yo digo no es que a mí me interesa valorar bronquitis o endocasia o una enfermedad que sea ya en producción digamos en pico de postura es un buen momento también para hacer serología ¿sí? porque es el momento de mayor estrés y de pronto ahí vamos a ver lo que no vimos durante el levante entonces podemos llegar a tener situaciones en las cuales yo voy a observar cosas y comportamientos que yo voy a decir no, esto no es por la vacuna esto es por infección fíjense que estos lotes el historial que tengo yo es que el comportamiento de los anticuerpos es de esta manera para esta enfermedad cuando están en pico de postura esto es lo que se llama las líneas bases que le permiten a uno estar tranquilo en protección o poder determinar si hay un reto a nivel de campo y hay que construir esas líneas bases no es fácil si no se tiene una información integral ¿no? y de pronto cada 10 semanas estar haciendo unos chequeos en reproductora lógicamente es que lo tienen muy bien muy bien establecido a veces inclusive es menos de 10 semanas que están que están haciendo haciendo muestreos entonces cada 10 semanas yo voy evaluando digamos cómo es el comportamiento de los anticuerpos recuerden una cosa los anticuerpos detectados por las pruebas serológicas es apenas una información estoy recopilando el ave porque hay otras otros factores otras como les decía como la inmunidad celular la inmunidad local que también están son importantes valorar y que no se valoran con una con una serología finalmente para el muestreo bacteriológico en pollo en gordi y en levante yo considero que es importante la llegada de las aves antes de que las pollitas como ustedes bien lo saben que toman 10 pollitas y las mandan al laboratorio lo que llaman el telestervante yo creo que es sano hacerlo hacer esa valoración bacteriológica es decir para buscar qué tipo de bacterias pueden estar ahí o sí bacteriológica armonela codio que es lo que está ahí ante una problemática clínica o productiva nuevamente entonces si vemos que hay una problemática podemos tomar hisopos locales podemos tomar hisopos traqueales o podemos tomar hisopos de órganos abrir los animales y tomar esos hisopos o porciones de tejido para hacer la evaluación microbiológica y a las salidas es decir al comienzo ya cuando termine el ciclo de levante hacer un estudio bacteriológico y ver cómo se están moviendo los patógenos y cómo se están moviendo las bacterias enlazadas y son las mismas inclusive ojalá digamos se puedan tipificar esas bacterias hoy en día son métodos moleculares y los factores de virulencia si ustedes encuentran un coli puede estar en cualquier lado necesitamos hacer digamos valoraciones ya mucho más si no podemos serotipificar que sería lo menos que podamos nosotros hacer con los coli serotipificar hacer la parte molecular y buscar los factores de virulencia de esos coli y a qué tipo de coli pertenece y otro instrumento sería también los perfiles de resistencia y sensibilidad antidiótica es una guía ayuda no es realmente no es realmente algo para lo que hoy en día se está haciendo que en eso se está haciendo muchas cosas desde el punto de vista genético y molecular en el caso de las de aves en postura a la llegada de aves a la granja es decir cuando terminaron su ciclo de levante y ya comienzan producción hacer un sondeo de hisopos cloacales por ejemplo para salminelas o de tejidos recuerden que en salmonella si es salmonella si yo quiero saber si son portadores a salmonella gallinaron o bulor tengo que mandar son tejidos es difícil verlos en hisopos en hisopos cloacales entonces para las otras para tifosis si podemos mandar nosotros hisopos y podríamos ver cómo cómo están frente a salmonella por ejemplo lo mismo si hay una problemática clínica o productiva en pico de postura el pico de postura entonces esto sería y si aparece bueno ante una problemática clínica en cualquier momento y fase de productiva ¿no? algo que finalmente para recordar recordemos que las vacunas son preventivas no son curativas una vacuna es para prevenir no cuando ya están enfermos vacunemos ¿no? lógicamente yo revacuno una grama ¿sí? porque si la problemática apenas está en un galpón yo puedo proteger al resto de los galpones revacunando al resto pero la filosofía no es vacunar el galpón afectado o que vaya yo a solucionar el problema en el galpón o en los dos galpones afectados ahí ya muy poco voy a hacer con la vacunación pero si puedo reforzar un poquito la inmunidad vacunando en brote pero los galpones ahora sabes que aún no se hayan expuesto las vacunas son preventivas y no curativas y los otros los antibióticos son curativos pero no preventivos ¿sí? los antibióticos la esencia es que los antibióticos es terapéutico es decir cuando hay una problemática ¿no? entonces esto ¿por qué? porque si no tenemos eso en consideración estamos estamos generando lo que es una de las preocupaciones grandes en el mundo que es la generación de resistencia antimicrobiana y lo que llamamos las superbacterias y que son 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 simplemente las mismas bacterias no es que aparezcan bacterias por agarguas de las tratoferas con nombres raros no las mismas bacterias pero que son multiresistentes y eso es bueno digamos ojalá en cada grano se pueda tener uno el perfil de resistencia y sensibilidad que puedan tener las bacterias que están en la granja para uno más o menos direccionar hacia qué tipo de antibiótico puede ser el que más se acerca a la solución de un problema y ver hacia dónde estamos y recuerden que en esto se nos viene un tema de vigilancia muy importante que se está ya haciendo en muchos países y en Colombia ya están arrancando a vigilar la presencia de antibióticos en huevo y en carne de pollo y finalmente esta sí es la última algo sobre bienestar animal recuerde que son las cinco libertades es algo que de pronto tradicionalmente nunca le hemos puesto cuidado pero yo creo que es importante irlo trabajando porque es un tema que nos va a llegar tarde o temprano libre de hambre y sed eso tiene que ver con un buen manejo que hayan suficientes bebederos suficientes comederos ¿sí? Libres de dolor lesiones y enfermedades tenemos que mirar y procurar que el control de las enfermedades a través de la bioseguridad a través de la vacunación y a través de tratamientos estratégicos libres de incomodidad lógicamente tiene que ver con animales por metro cuadrado o cualquier otra situación animales exceso de animales en jaula ¿sí? Entonces todos estos temas que pueden libres de expresar su comportamiento normal es decir que los animales tengan opción de dentro de su fisiología poder tener digamos el ambiente adecuado para esto y la quinta es libres de temor y angustia ¿no? Es decir cualquier situación de estrés que podamos podamos estar dando esto esto es importante vayámoslo incorporando en nuestro conocimiento y en nuestra en nuestra lista futura de cosas que debemos trabajar y no esperar futura porque ya podemos nosotros trabajar esto para darles a los animales en el tema de bienestar que que se nos avecina este problema ¿no? Bueno eso era lo que quería compartir con ustedes entonces no sé tal vez no los deje hacer preguntas pero me gustaría si hay alguna pregunta que yo pueda yo pueda resolver Doctor Néstor no muchísimas gracias felicitarlo por su excelente y valiosa presentación claro que si hay muchas preguntas filtramos pues unas y se las se las inicio por pues cuestión de tiempo usted hablaba en alguna parte de la presentación Doctor Néstor del metaneumovirus y nos preguntan cuáles son los signos principales o los síntomas bueno metaneumovirus o lo que conocemos durante muchos años como neumovirus fue asociado con lo que se decía síndrome cabeza hinchada ¿no? es decir era una problemática en la cual los animales se inflamaban los senos nasales y la cabeza en general lógicamente ese comportamiento y ese síndrome digamos ha cambiado y no esperamos que digamos de ver esa situación para poder hablar de neumovirus de infección por metaneumovirus ¿no? entonces los signos pueden ser esos pueden ser del tracto respiratorio superior pero también puede ser del tracto respiratorio inferior es decir puede afectar a sacos aéreos y pulmones y en gallinas tienen un efecto también en la producción no puede bajar la producción altera la producción entonces ese síndrome o las infecciones por neumovirus han ido han ido evolucionando del cabeza hinchada ¿sí? que en su momento como les decía cabeza hinchada hoy en día puede ser bronquitis puede ser neocardia puede ser micoplasma pueden ser muchas cosas allá un problema que se centra más en efectos productivos en la tarde ¿no? Ok doctor muchas gracias otra pregunta las vacunas inactivadas o muertas también estimulan la inmunidad celular no no las vacunas inactivadas solamente estimulan la inmunidad humoral digamos que es importante lógicamente en aves ante desafíos es importante como les decía es una primera barrera que se tiene que es muy importante pero no estimula la inmunidad celular ¿qué es lo que pasa? que en los esquemas usualmente lo que yo hago es primero aplico vacunas vivas o incluso simultáneamente puedo aplicar o primero aplico vacunas vivas y luego aplico una inactividad es decir las vivas dan toda la estimulación inmunológica de memoria que es parte de la respuesta celular y de inmunidad local todo el componente inmunológico lo estimula las vacunas vivas y luego con la inmunidad con las vacunas muertas o inactivadas ¿qué voy a estimular? voy a estimular los anticuerpos para que se mantengan unos niveles de anticuerpos adecuados entonces por eso el principio es que yo aplico vacunas inactivadas después de haber aplicado vacunas vivas las vivas me dan toda esa fuerza inmunológica de todo el sistema inmunológico y las vacunas muertas solamente para la inmunidad de tipo humoral anticuerpos ok doctor otra otra pregunta esto es referente a pollo de engorde ¿cuántas vacunas deben de tener los pollos de engorde? asumo que están preguntando es como como que considera usted en los planes vacunales que debemos de tener en los pollos de engorde bueno en pollos de engorde es obligatorio como ustedes saben que salgan con vacuna de marejo del incubador que se aplica una vacuna de Newcastle en incubadora eso está eso está regulado es obligatorio una vacuna y vacunación en granja pues dependiendo lógicamente del tipo de vacuna que se que se utilice también en la incubadora contra Newcastle bronquitis y gumbor yo diría esas son las tres enfermedades sobre las cuales habría que vacunar en granja a los a las a las a las a las a las bronquitis y gumbor lógicamente hay hay casos en los cuales hay en el valle yo yo conocía que se vacunaba también con un taringo ¿no? entonces entonces porque eran zonas muy retadas donde al pollo de engorde lo alcanzaba a llegar a afectar pero mínimo esas tres vacunas Newcastle bronquitis y gumbor en campo y lógicamente ya en la granja en la planta de incubación pues la vacuna de mares y la vacuna y una dosis de vacuna en Newcastle ahora el programa se debería cerrar al día al día 21 al día 18 21 estar aplicando la última vacunación porque ahí en adelante y los mejor de vacunación que ustedes conocen por por aspersión por en el agua individual en el ojo entonces entonces cualquiera de esos planes de vacunación con los inconvenientes que puede llegar a tener cada uno ok doctor muchas gracias le interpreto otra o varias preguntas que hicieron con respecto al tema y usted hablaba ahora en el final de la presentación sobre el bienestar animal y todo esto la pregunta es si yo tengo un sistema de de semipastoreo que usted sabe que ahorita hay un auge por ese tipo de de sistemas ¿cómo hago un buen control? ¿cómo mantengo la bioseguridad? y lo que usted hablaba de las plagas y la fauna y todo esto ¿qué opina usted sobre ese tema? sí estos estos sistemas de semipastoreo yo diría que sí en cierta forma en cierta forma en cierta forma darle unas condiciones digamos ambientales de pronto más favorables para el ave ¿no? pero también yo pienso personalmente pienso que es un poquito un poquito como como una estrategia de mercado ¿no? digamos hay mucha sensibilidad por parte del consumidor hoy en día a que sean productos orgánicos a que vengan de aves que no están en jaula que no reciban concentrado que no que estén libres que y eso se ha prestado como ustedes de pronto lo han podido ver en a veces en algunos en algunos comerciales que en una época se presentaban de la gallina feliz que está ahí pero no sabría yo digamos hasta qué punto hasta qué punto miren aquí hay que contemplar de todo un poquito ¿no? digamos se dice que las aves no estén estresadas y que las aves no estén no estén sufriendo ninguna ninguna presión ni ninguna situación estresante ¿no? entonces en jaula porque yo digamos las gallinas pueden adquirir adquirir una producción pueden llegar a una producción por encima del 90 92 95% ¿no? entonces si estuvieran así demasiado estresadas pues lógicamente lógicamente no tendrían esos niveles de producción eso es como uno de los argumentos que uno dice oye pero ¿por qué está pasando esto? algunos teóricos dicen que no el ave no puede luchar contra su fisiología y que comienza a desarrollarse el ovario y el obiducto y tiene que poner huevos sin ella darse cuenta ni querer pero sabemos que las condiciones después afectan la producción entonces esos son son debates cada vez se dan la gallina en pastoreo me parece que es una cosa muy bonita ojalá pudiéramos nosotros tener situaciones pero pienso que es de alto riesgo no solamente para enfermedades parasitarias sino para enfermedades para otro tipo de enfermedades si se hace en Estados Unidos y en Europa lógicamente ese es un tema ya que se trabaja porque no es pastoreo como tal sino es en pastoreo salen salen durante un tiempo vuelven y entran otra vez a un sitio o sea no están permanentemente expuestas a las condiciones a las condiciones ambientales lógicamente estamos respetando la el bienestar de la gallina indudablemente seguramente va a estar mucho más feliz y mucho más cómodo y va a tener mucho más espacio si va a tener ese ese pastoreo indudablemente pero también hay que mirar hasta qué punto ciertas enfermedades puedan llegar a digamos a sobrepasar esa situación es decir los animales expuestos como decían ustedes a la fauna silvestre aves que pueden estar pasando pasando por encima y estar defecando y estar llegando llegando a contaminarlas entonces es de un riesgo si manteniendo las aves encerraditas y con filtros y con todo cerrado el calpón y aparecen enfermedades dentro de esos calpones ¿cómo será de pronto aquí? hay que ser muy cautelosos sobre todo en la escala en que se haga y como se tenga en cuenta y en la región en donde se haga países que no tienen tanta problemática sanitaria ni tantas patologías de pronto les va bien no estaría seguro en países donde tenemos como en Colombia que tenemos situaciones de enfermedades como muy muy frecuentes y entonces hasta qué punto eso nos pueda generar más problemas que ya doctor muchas gracias otra pregunta bueno esto es como una especie de caso que nos comentaron ahí de una de las participantes que tenía un lote o tiene pues un lote de 2.700 aves me imagino que ponedoras con una me imagino no son ponedoras que estaban en un 92% de producción que revacunaron y se cayeron al 72% yo sé que faltan ahí muchos datos pero que usted nos puede dilucidar al respecto revacunarían contra qué no realmente no no nos pasaron más datos hay que ser cuidadosos hay que ser cuidadosos porque a veces las vacunas sí pueden generar algún tipo de respuesta de reacción y la costumbre ya establecida es que se revacuna cada 8 10 semanas contra bronquitis o neocastis yo personalmente veo que cuando se vacuna contra neocastis no hay mayor problema pero cuando se mete bronquitis o cuando se hace neocastis bronquitis que a veces a veces lo hacen sí eso puede generar una reacción en los animales y puede podría ser la explicación podría ser la explicación de eso a veces lo que se trata es de que respetar esas unas 10 semanas esas 10 semanas que sea durante la fase de pico de producción ¿sí? para que no vacunar dentro de esas 10 semanas evitar evitar vacunar para que no vaya a haber riesgo de de alguna de alguna reacción llamémoslo así alguna reacción ¿no? ahora no sabemos si si no fue la vacuna sino de pronto alguna otra enfermedad que estaba circulando ahí o que estaban por ahí circulando recuerde que hay muchas enfermedades que se adquieren en el levante y se expresan en cuando están llegando al pico de postura ¿no? y aparecen precisamente con cuadro clínico y productivo también ¿no? Correcto doctor más en otra pregunta como para finalizar es que si yo puedo montar un laboratorio de microbiología o serología independiente o si hay alguna normatividad para no hacerlo o definitivamente el ICA se encarga de todo ¿de bacteriología? bacteriología y serología bueno el sistema el sistema viene funcionando es que el ICA ha tercerizado digamos algunas cosas ¿no? y entre eso que ha tercerizado son laboratorios y los laboratorios que hacen diagnóstico veterinario se registran ante el ICA ¿sí? van y se registran ante el ICA y tienen la digamos tienen la autorización digamos así para emitir resultados de diagnóstico ¿sí? entonces eso es lo primero los laboratorios se registran y el alcance de ese registro es para lo que ellos el laboratorio pide dice yo voy a hacer serología entonces dice bueno ¿qué pruebas de serología? voy a hacer el ICA ¿sí? ah pero también voy a hacer bacteriología bueno ¿qué pruebas de bacteriología? no voy a hacer chequeo de control de pollitos voy a hacer salmonella voy a hacer pastorella ah un momentico salmonella ¿sí? salmonella es de control oficial por eso lo importante lo que yo les decía las enfermedades neocastro, influenza y salmonella que son de control oficial hoy en día la normativa que se tiene es para que digamos en los siguientes dos o tres años se puedan certificar granos digamos libres de salmonella entonces si hoy en día un laboratorio quiere realizar pruebas de salmonella específicamente encaminadas a ese programa de certificación de granos tiene que pedir una autorización pero primero tiene que estar registrado es decir cualquiera que quiera montar un laboratorio si listo yo busco la localidad toda la cuestión y llamo al ICA para registrar el ICA viene registra mira las pruebas hace unas pruebas interlaboratorios mira los procedimientos si lo está haciendo bien si están armonizados con lo que dice el mundo los métodos que se aplican en el mundo y ya hace el registro y lo otro es como les decía ya específicamente para el tema de salmonella que según la normativa ya van a haber laboratorios que estando registrados piden la autorización para poder certificar o sea para poder procesar muestras que provengan que provengan de las granjas iniciando de reproductoras o el material genético y posteriormente van a venir las 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 granjas ya de gallinas y de pollos también que tendrán que pasar por ese proceso en el tema de salmonella porque esa es una exigencia mundial internacional que las granjas tengan bajo control salmonella y poder las poder identificar entonces ese es el procedimiento de la serología si la pueden hacer y digamos digamos no hay no hay ningún problema en los temas de serología ahora si son de Newcastle o si son de influenza pues tienen que notificar al ICA si salen algunas sospechas si hay alguna sospecha serológica de influenza o de Newcastle tendrían que decir oiga recibimos esta muestra de sangre y de esta serología y me salió positivo a influenza unos sueros necesito que el ICA lo verifique o sea siempre hay que mirar digamos hacia donde hacia donde va la normativa la legislación porque es bueno no no meterse uno en una empresa y en una en un negocio que de pronto pueda llegar a ocasionar a tener dificultades por desde el punto de vista normativo pero eso es cualquiera puede montar su laboratorio registrarse y ya para pruebas digamos en el caso de salmonella ya tiene que pedir una autorización para poder participar en el registro de 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 gran ok doctor muchísimas gracias no sé si alguien de de los participantes quiere hacer alguna pregunta o tenga otra pregunta la espere doctor un segundo aquí algo por el por el chat dice en el transporte de los pollitos de engorde desde la incubadora hasta la granja cuánto es la merma en peso sigue la pregunta pollito bebé yo aplico hidratej perdón a recibir a recibirlo es que 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 en el pollito yo aplico hidratej al recibir los pollitos hidratales no perdón es que colocaron es que están escribiendo entonces se me corre qué pena no yo yo creo que la pregunta va encaminada que lógicamente las distancias hacen 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 una merma en la digamos en el peso del pollito a llegar pero más que esa merma es digamos la deshidratación que puede sufrir el pollito durante ese transporte largo que pueda tener el pollito y pueden llegar pollitos deshidratados como a muchos seguramente les habrá pasado una cantidad de pollitos muertos de pronto el transporte no es adecuado llegan pollitos asfixiados con una carga de CO2 muy grande y lógicamente lo que decíamos al principio el la reproductor está bien la granja de reproductor está bien la incubadora está bien pero de pronto en el transporte los esporos de aspergidos pueden ser adquiridos en ese camión que se transportó si es que no tuvo la 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 desinfección y el tratamiento adecuado entonces indudablemente entre más largo sea el viaje más efecto va a tener va a tener el pollito y por eso lo importante de hidratarlo lo antes posible que si van a aplicar productos para rehidratar y vitaminas y yo no creo que eso le haga un mal al pollito todo lo que ustedes quieran lo pueden le pueden suministrar para garantizar una hidratación hidratación rápida lo importante es hacer una muy buena recepción rápido y que los pollitos se hidraten primero que se hidraten lo más rápido posible y puedan tener acceso a la comida ok si es que la persona que nos escribe es que incluso desde Venezuela que el viaje dura 16 horas entonces pues concluimos que es completamente indispensable tener el tema de hidratación y buen manejo ya que hacen un transbordo me escribe que hacen un transbordo claro para mí la hidratación es algo fundamental de pronto que se demora en comer de pronto no es tan complicado si se retrasa y hay una merma y eso puede afectar esos primeros días en la conversión y el peso pero la hidratación mata a los pollitos los pollitos llegan débiles y mueren en las primeras horas después si es que no murieron en el camión mueren en las primeras horas de la recepción ya otra pregunta doctor para finalizar y escriben ¿por qué los pollitos de engorde les da gripa lo que nosotros conocemos respiratoria después del refuerzo de Nucastle? ah bueno listo miren todas las vacunas todas las vacunas van a un sitio a estimular a estimular su su defensa por eso es que en principio se dice que las vacunas deben ser aplicadas según la ruta natural de entrada de la gente infecciosa ¿no? entonces entonces ese es como un principio no es dogmático pero si es un principio ¿sí? entonces todas las vacunas van a tener un efecto si yo aplico vacunas contra Nucastle el virus o bronquitis el virus va a multiplicarse en el tracto respiratorio en la tráquea y entonces voy a tener una reacción post vacunar más o menos unos tres o cuatro días después de la vacunación entonces eso es normal tener esa reacción post vacunar es normal dejarla que avance y debe salir solita debería salir solita sin embargo eso no es así sin embargo en muchos casos si yo tengo una carga de bacterias coli micoplasma en ese pollito esa reacción que debería salir solita sin ningún tipo de tratamiento ni nada de esas cosas en unas buenas condiciones ambientales en esos casos es casi que necesario tratar las aves después de la vacunación ¿sí? entonces entonces porque hay una reacción post vacunar eso es lo que se llama reacción post vacunar que si yo no la controlo bien se me convierte en una reacción en cadena ¿sí? se convierte en una reacción en cadena es decir el estímulo que hace el virus vacunar vivo de neocastro o de bronquitis en esta tráquea se comienza a complicar con el coli o micoplasma que pueda llegar a tener el bonito y comienza una reacción en cadena y comienza la reacción post vacunar que debería ser suadecita y eso comienza a complicarse y comienza a tener a digamos a tener un proceso ya inclusive escéptico y mortalidades altísimas ¿no? entonces lo mismo cuando yo vacuno contra el gumboro el virus del gumboro se me va a las células blanco donde se va a replicar como es la bolsa de Fabrice y a veces en algunos casos en los vasos también entonces ese virus del gumboro va ya a replicarse y esa reacción post vacunar es la que vemos con una bolsa que de pronto trata de distinguir un poquito de tamaño ¿sí? porque ese virus vacunar puede llegar allá por eso es que hay vacunas intermedias y otras vacunas mucho más virulentas ¿no? pero entonces esa es una reacción normal que debería como les digo debería pasar solita sin embargo en la mayoría de los casos hay que hacer un tratamiento muchos utilizan es antes de vacunar se hace un tratamiento antinicoplasmico inclusive para bajar cargas de coli antes de vacunar vacunas y ya otros prefieren vacunar y mirar posteriormente cómo va la reacción post vacunar y tratar durante esa reacción post vacunar para evitar que se presente la reacción la reacción en cadena ¿no? esas reacciones en cadena pueden convertirse casi como si fuese una enfermedad de resistencia algunos pequeños productores sobre todo dicen es que yo vacuno y me dio la enfermedad me mató un poco unos de pollitos esa es la historia con los pequeños porque seguramente tendrán unas cargas de coli micoplasma y vacunan y lógicamente no si no se trata eso se les va a convertir en un problema y comienzan la mortalidad al día sexto séptimo eso comienza a subirse entonces hay que estar muy pendientes para poderlos orientar y si es necesario dar ese tratamiento con antibiótico o antimicoplasmico porque realmente realmente puede causar y a veces como les digo a veces en las campañas por ejemplo en un cast ese es uno de los problemas que la gente llegaba a vacunar señora que venga aquí a vacunarle sus pollitos no no aquí no venga que la otra vez vinieron y me mataron los pollitos sí y entonces y que tuvieron no comenzaron a estornudarse hinchados y no sé qué claro entonces este es algo que puede que es lo que dice la gente que vacuna y lo que hace es lo que hace es digamos matar los pollitos o que se enferman y es por esa reacción pero muchas veces la reacción no es por la vacuna sino son por los agentes secundarios que comienzan a causar esa reacción en cadena ¿no? ok doctor muchas gracias bueno me parece importante recordarles que el grupo el grupo Italcol pues lo maneja San Marino tiene un laboratorio de diagnóstico ubicado en Santander pues obviamente recibe también y presta servicio a nivel nacional entonces pues para los que necesiten alguna prueba ya vimos lo importante que es el tema de diagnóstico entonces pues el laboratorio nos presta la asesoría y nos presta el servicio con las distribuidoras de Italcol con nuestros compañeros de Italcol con nuestros compañeros de San Marino a nivel nacional en las páginas de internet con todos nos pueden contactar y pueden acceder a esos servicios doctor yo creo que ya culminamos mil y mil gracias por su excelente presentación espero que para todos hubiera sido pues de importancia y de mucha relevancia no me queda más sino agradecerles a todos por la asistencia doctor Néstor muchas gracias no y muchas gracias a todos los asistentes y que espero que estos estos conceptos y estas indicaciones puedan servirles a ustedes para el desarrollo sobre todo como les digo para hacia los pequeños y medianos productores que de pronto ahí es donde las problemáticas a veces se tornan mucho más complejas y difíciles y perdón y ratificar lo que estás diciendo doctor y es la la el recurrir al laboratorio recurrir a veces no es un gasto laboratorio sino es una inversión para garantizar digamos que las cosas estén funcionando bien y que se estén haciendo bien y identificar las problemáticas para poder ser asertivos con los tratamientos ok doctor muchísimas gracias a todos nuevamente muchas gracias por su participación gracias 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 Gracias.